Está muy guapa esta canción, ¿eh? Me mola bastante. Está muy, muy guapa. No la conocía y me ha flipado, la verdad. ¿Sabéis por qué? La conocía de haberla escuchado alguna vez, pero no... La conocí de verdad en la Kingsley, porque vino este chaval, el Manuel Turizo. Vino a la Kingsley a cantar y fue una de las canciones que tocó. Y dije yo, hostia, qué guapo está este tema, tío. Lo voy a tener que escuchar de vez en cuando y efectivamente es una buena bomba, ¿eh? Es un buen temita. ¿Qué tal, cómo estáis? Soy yo, sí. El número uno. Estoy aquí otra vez. ¿Me echabas de menos? Yo también me echo de menos a mí mismo, por eso hablo solo. Para recordarme lo que soy. Estoy ahí todo el día hablando conmigo mismo. Papaban, papaban, papaban. Yo tenía una costumbre cuando rapeaba de ir por la calle rapeando todo el rato. Cuando yo hacía free, que hacía mucho cuando era chaval, yo era bueno haciendo free porque entrenaba muchísimo. Yo estaba todo el día cuando andaba por la calle a los sitios rapeando todo el rato. Todo el rato estaba haciendo juegos verbales, todo el rato. Y ahora esa práctica ya no la tengo. Por eso siempre os digo que lo más importante no es el talento, es la práctica. Es la perseverancia y la disciplina. Eso es lo que te hace bueno realmente. No el talento. El talento lo que te hace es a lo mejor brillar más que otros que entrenan lo mismo que tú. Pero la realidad de la vida es el entrenamiento, cabrón. Eso es lo que sí que te hace ser bueno en algo, macho. Y yo me acuerdo que estaba todo el día rapeando en la cabeza. Todo el día rapeando. Pero rapeando hasta con canciones que ya estaban rapeadas. Rapeaba sobre la instrumental de la canción y no prestaba atención a la letra, sino que iba yo haciendo mi propia letra todo el rato pensando, pensando. Y iba apuntándome en el móvil notas, tío, de voz. De voz no, de escritas. Notas escritas, tío. Todo el rato, todo el rato. Cuando ya empezó a haber ese tipo de móviles en 2007, 2008, 2009, que ya empezaba a haber esos móviles, yo me apuntaba ahí las cosas. Para luego rapearlas cuando se me ocurría alguna rima guapa, ¿sabes? Porque solo se te ocurren cuando rapeas mucho. Las rimas guapas solo se te ocurren cuando rapeas mucho, tío. Muchas gracias, Bobo. Muchas gracias a Slend, a Jai Méndez. Tienes nombre de reguetonero, tío. Muchas gracias a Luis. Muchas gracias a Alessandro Leó. Muchas gracias también a Eric, a Tosada. Gracias a Marta Diz. Gracias a Mariachi. Gracias a F. Sanro, a Soy un desgraciado. A Petrimonio, a Dodge, a Aufregue, a Luiso, a Daniel, a Jacobo, a Juta. Gracias a Sebas, a Lorena. Gracias a Canijo, a Fran, a Eric, a Joel Litros, a Adri, a Elvito. Dios, cuántas piñas he suscrito ya. A Esquizo, a Rain, a Tito Roca, a Sha. A todos, tíos. Gracias a todos, que yo de verdad no sé. Muchas gracias. Y gracias a Loren por ese regalo de 10 subs. ¡Grande, Loren! Muchas gracias, tío. Que me pueda apoyar en el stream. Espero que todo muy bien. Y gracias por formar parte de la familia, hombre. Te agradezco mucho que apoyes el contenido. Muchas, muchas gracias. Gracias. Hoy he abierto un poquito antes porque he terminado ya de hacer todas mis movidas y estoy... y estoy preparado para leer todas las noticias, que son muchas, por cierto. Ha habido varias noticias hoy guapas y otras no tan guapas, otras un poquito más conflictivas, que también comentaremos, como por ejemplo el tema de virus. El tema de virus es largo. Vale, vamos a hablar algo largo y tendido acerca del tema porque es un tema un poquito... Bueno, es un tema muy controversial y es un tema muy gordo. Es un tema que el Trending Topic tiene 25.000 tweets ya en unas horas es algo bastante grave. Y lo vamos a intentar comentar con la mayor tranquilidad posible porque es un tema delicado. Y vamos a informarnos también acerca de exactamente lo que ha pasado porque hay que intentar, por lo menos, antes de dar una opinión, ver exactamente qué es lo que ha pasado más o menos y cuál es el impacto de lo que ha hecho para poder tener una opinión, pues más o menos formada, ¿vale? Así que vamos a informaros un poquito acerca de todo y vamos a ver un poquito todo lo que ha... todo lo que ha pasado, ¿vale? Para que, para que, pues tanto los que estamos aquí, tanto yo como los demás, podamos hablar con un poquito más de propiedad porque son temas un poco complicados porque si no estás familiarizado con los temas, como yo por ejemplo no lo estoy, pues es difícil entender qué es el ciclo, qué es exactamente, cuál es el impacto exactamente de la testosterona en el cuerpo, tal... Vamos a verlo, vamos a leerlo un poco y vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado, ¿vale? Porque creo que es mejor que todos estemos un poquito más informados porque es un tema que, bueno, a no ser que seas partícipe o que estés muy relacionado con el mundo del fitness, pues no tienes por qué conocerlo, ¿vale? O lo puedes conocer muy de oídas, ¿no? Como yo, como es mi caso, que por ejemplo yo hice deporte, pero bueno, pues yo del tema de... de... de la testosterona o de cualquier otro nivel de otro elemento de tu cuerpo, pues no... no tengo ni idea, son temas muy complejos, ¿no? Eh... así que lo hablaremos ahora, pero antes vamos a ver un poco lo que nos atañe en cuanto a otros temas también de los que vamos a hablar hoy, eh... que son varios. Empezaremos por... lo primero de todo... me gustaría saber por qué... Ay, no, esto... no, no, esto es luego. Perdón, me he equivocado en el orden, que esto lo he ordenado incorrectamente. Esto es aquí, esto es aquí y esto es aquí, ¿vale? El primer tema del que queríamos hablar y con el que abrir la data es este. No sé si habéis visto... Que se ha hecho súper... que se ha hecho súper, súper, súper viral en la comunidad norteamericana Eh... Que ha habido un vídeo de Peña jugando al CS... al Counter Strike 1.6, que es el Condition 0, si no me equivoco. Eh... Hay... en el Condition 0, que es un juego al que hemos jugado todos mucho, a todos los amantes del Counter, lo hemos jugado mucho, Hay una modalidad que se ha hecho súper viral en Norteamérica Que es la siguiente No es el 1.6, el Condition 0 Ah, yo pensaba que el 1.6 era el Condition 0 No es el Condition 0, el 1.6 Yo siempre he llamado Condition 0 al 1.6 No, porque el 1.5 es el 1.5, es el Counter Strike de siempre Pero este es el 1.6, yo siempre he llamado Condition 0 al 1.6 Son puntos distintos del... 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 del Counter Ah, qué interesante, pues yo siempre lo he llamado 1.6 al Counter Strike Condition 0 Debe ser el anterior, ¿no? Es el que está entre medias entre el 1.5 y el Condition 0, ¿no? El 1.6, supongo entonces O sea, es el entre medias, digamos, ¿no? Ah, pues yo siempre lo he llamado el Condition Eh... Pues entonces, más concretamente, el 1.6 Sabéis que era muy típico, porque es la misma que la del 1.5 El buscar partida para meterte Yo me acuerdo que jugaba en los servidores españoles Porque yo al 1.6 no jugué entonces Yo jugaba al 1.5 y al Condition 0 Cuando salté al... de Counter Salté al Condition 0 Que yo pensaba que era lo mismo que el 1.6 Eh... Yo jugaba en los cibers Porque en mi ordenador no me iba Hasta pasado un tiempo Cuando pasó un tiempo en el ordenador ya me empezaba a funcionar Pero a 20 frames, a 30 frames, que era jodido Jugar a un shooter a 20 o 30 frames Os digo yo que es muy complicado, la verdad Bueno, habrá mucha gente por aquí que también tenga PCs de mierda Eh... Que también sepáis lo jodido que es el... El jugar con pocos frames a shooters, tío Es... Un mierdón como un piano Y me acuerdo que era... Era lo mítico de meterte en los servidores españoles y tal Para... Para competir con la gente española y tal Bueno, pues ahora ahí, sí Se ha hecho súper viral En el 1.6 Que yo pensaba que era el Condition 0 Eh... Una modalidad que es esta Hay una modalidad que es Rocket League Atentos, eh Vais a flipar Yo pensé que esto era imposible En el 1.6 Ain't no way, dude Ain't no way Mirad ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Es bestial en el counter esto, eh! ¡Hostia! ¡Qué pasada, tío! Sí, sí, yo te lo juro Yo siempre he llamado el Condition 0 al 1.6 Es que era lo mismo Siempre que he llamado el Condition 0 Lo he llamado el 1.6 Yo pensaba que el 1.5 era... Bueno, el 1.5 es el que más he jugado yo Que era, pues... Yo creo que la versión básica de Counter Que es la que jugábamos todos Y yo pensaba que el 1.6 era la misma que el Condition 0 Que es el que tenía yo en mi casa Original Que lo sigo teniendo en mi casa original Que yo, como no tenía... Como no me funcionaba nada bien internet Cuando me empezó a funcionar el Condition 0 en el ordenador En el... Creo que el segundo PC que tuvimos en mi casa Yo jugaba contra bots Solo jugaba contra bots Y me ponía Milicia, Aztec, Assault Y jugaba contra bots Los ponía en nivel máximo Y entrenaba contra ellos Y te pegaba unas tapeadas los bots de cojones Y... Pero yo pensaba que era lo mismo Pensaba que era lo mismo La... A ver, a ver el orden El 1.3 es la demo A eso no jugué Luego la 1.5 Que yo es a la que más jugué Que fue la que más impacto tuvo en mi tal Y luego fue 1.6 y Condition 0 Vale, lo tengo... Yo lo tenía como... Que la 1.6 era lo mismo que la Condition 0 Yo te... El orden lo tenía como... 1.5 Me imaginaba que habría una demo Pero no la he jugado 1.5 Condition 0 Y luego ya fue... El Source Y el CSGO Ese es el orden Fue el Source después Que el Source fue la polla Cuando salió O sea, el Source tenía la evolución gráfica De que se viesen los chispazos en la cabeza De que el movimiento de frame del juego Era mucho mejor El... El frame no ¿Cómo se llama? El frame rate o... O... O a lo mejor es que hubo una mejora En los rates de los servidores O algo así Y entonces el juego se veía mejor O algo así No me acuerdo Había habido una mejora Muy notable En el... En el movimiento de los personajes Y tal La polla O sea, fue el cambio El tickrate se llama, ¿no? Pues en el tickrate No sé si era por tema de servidores o tal Pero me acuerdo que cuando salió el Source Hubo un salto En plan de... De que los servidores Es como que te registraban mejor En los disparos Y tal Y que era Como mucho más fiable el juego ¿No? Digamos Eso se llama tickrate creo Puede ser, sí, sí Puede que se llame tickrate Hubo como un salto muy muy grande ¿No? Y... Y me acuerdo que fue la polla Que fue un cambio brutal Y que todos jugamos mucho Al Source también, vamos Pero yo en el... Al... El condition lo llamaba 1.6 Yo pensaba que era lo mismo No, no Pero no es por cuestión del bitrate El bitrate es distinto Yo pensaba que era por cuestión de frames Pero no son frames Son como... Es que no lo sé explicar Es como los ticks del servidor Es como que el servidor Es que no sé explicarlo Es como que... Son como los frames Que el servidor Reconoce O algo así Es decir El servidor Para que tú te hagas una idea Un servidor funciona con... Son básicamente Posiciones De elementos Movimientos Tal Son un registro gigantesco De cosas que pasan todo el rato Cada personaje que se mueve Cada arma que se compra Munición Tal Son todos registros Que quedan pues en una En una consola de servidor ¿No? Digamos Pues el... El tickrate este O como lo habéis dicho Que se llama El... El tick de servidor O... ¿Cómo habéis dicho que se llama? El... 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 El tecnicismo Con el que se define eso Es tickrate Vale pues El tickrate Más o menos Esto no lo sé exactamente Pero yo me acuerdo que hubo el cambio Y que fue algo muy importante Básicamente es como que El servidor registra La posición En la que se encuentra Cada jugador Y por lo tanto Es más fiable Cada disparo de bala Es decir No solamente es importante La cantidad de frames Que tenga tu pantalla Sino que es importante La cantidad de frames Que registre el servidor No son frames Son el posicionamiento De cada uno De los elementos Del servidor Es decir Que un tío Esté andando Por el centro De dust De dust 2 Y que yo dispare Y que el servidor Registre que la bala Le da en la cabeza Porque si el servidor Tiene pocos registros Tú imagínate El... El servidor Tiene 8 registros Por servidor 8 de tickrate Pues eso querría decir Que tiene 8 registros Por cada segundo Es decir Que... Con... Con... Coloca 8 posiciones Es decir Esta, 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 esta Esta, esta, esta y esta Pues si en vez de tener 8 posiciones En cada segundo Tiene 32 Quiere decir que tiene Esta, 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 esta Eso en cada segundo Quiere decir que es mucho más fiable Que cada disparo Impacte donde tiene que impactar No sé si me estoy explicando Muy para tontos Que es como lo entiendo yo Vamos Pues eso se... Creo que se llama Efectivamente tickrate ¿No? Que es una característica Que en el source Se mejoró mucho Y hacía que el competitivo De counter Fuese mucho mejor A los anteriores Porque por lo menos Es lo que yo recuerdo Que cuando evolucionó Hubo un salto gráfico Muy muy grande En el counter Cuando saltó al source Porque el source Tenía una calidad gráfica Muy superior A la del counter strike 1.5 O del condition 0 Era muy superior Porque tú por ejemplo En el counter strike source Le disparabas a una A un barril Y el barril Tenía físicas Las armas Las tirabas al suelo Y tenían físicas Sabes Y cosas así Entonces era muy Era muy divertido Porque el juego mejoró mucho Con el tiempo Oye hay muchísimo pesado Con el tema de virus Por mí Os podéis ir a tomar Por el culo Que pesados tío Con el tema de virus Que no quiero leeros Lo del virus Lo del virus lo voy a comentar Dentro de 10 minutos Voy a hablar de 5 movidas antes Iros a tomar por culo Pesados de los cojones Dios mío Que pesado es la puta peña Voy a hablar de lo que me salga De la polla Y voy a hablar Un buen rato de cada cosa O sea que si queréis Volvéis dentro de una puta hora Pesados de mierda De verdad Putos niños de los cojones Iros a tomar por culo a tiktok Como se nota que no están Los streamers grandes En directo colega Que pesados Como noto cuando no están Los streamers grandes en directo Es una barbaridad colega Que no vengáis a mi directo Este directo no es para vosotros Iros a tomar por el culo Lo que os estaba comentando El source tío Tuvo una evolución super guapa Y todos los que jugábamos Al country flipábamos Sabes Porque estábamos acostumbrados Al condition 0 Y estábamos acostumbrados Al 1.5 Y claro El salto fue la polla Y los servidores Mejoraron mucho también Y los servidores Eran mucho más fiables Digamos Porque tenían registros Mucho mejores De cada disparo Y de cada De cada granada Y de cada cosa Que pasaba en el server Más He visto también Acerca de lo del tema Del counter Que ha habido Un developer Que ha desarrollado En Unreal Engine 5 En gráficos Super 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 increíbles El counter strike ¿Vale? Y quiero que lo veáis Porque es una puta pasada Es una puta pasada Atentos Mirad que guapo Creo que es das dos Creo que esta es la Esta es la salida de terros Creo ¿No? Pasa que está cambiada Pero yo creo que esta es la salida de terros Creo Y este es el tunelcito Que da hacia El pasillo central Y hacia Dabledors Aquí a la derecha Están Dabledors Y por ahí Y aquí está subiendo por short Supongo ¿No? Creo O sea Esta es la La vía central Y eso es short Exacto Esto es short Y esto es No sé si es A o es B Esto es B creo No o es A No esto es A B es la pequeña ¿No? Que guapo ¿Eh? Se ve muy guapo esto ¿Eh? ¡Ja ja! La polla Este que es el pit de larga ¿No? Creo Hostia que guapo ¿Eh? Están muy guapos ¿Imagináis el counter algún día así? ¡Ja ja! Sería tochísimo ¿Eh? Sería tochísimo Esto Esto sería B Aquí es donde se ponen los camperos En B Esto sería el El mítico pilar Que te cubre de poner la bomba En B Y ese es el El pasillo de Tunnel Este es el pasillo de Upper Tunnel Entonces Upper Tunnel Y ahí estarían las escaleras de Lower Tunnel Ahí tenéis Y ahí está la ventana de ¡Qué guapo eh! La polla chaval Está muy muy guapo tío Muy logrado Mira la pelota Esto es lo que podías hacer en el Source Esto en el Source lo podías hacer Porque había físicas Eso fue un salto gigantesco La verdad Del counter tío Muy muy tocho tío ¡Qué guapo eh! Esta es la salida de Dumbledore Y esa es la salida de Terror Muy guapo eh Es un cambio brutal Con los barriles Que la peña estaba todo el rato jugando con los barriles Porque no estábamos acostumbrados a A ver la Los movimientos de los elementos tío Era la puta polla la verdad ¡Qué guapo tío! Muy buenos tiempos en el counter Hostia me sorprende mucho El siempre haber confundido el condition 0 Tío Siempre los he llamado igual tío Yo creo que también ha debido ser Porque yo en esa época Hubo un salto muy grande Desde el condition 0 Hasta el counter Cuando realmente no había un salto En el juego muy grande Lo que pasa es que sacaron El single player tío El single player de counter Me acuerdo que lo jugábamos Toda la peña Que teníamos un PC de mierda en casa Pero que no podíamos ir al ciber ¿Sabes? A jugar Y que no teníamos internet O que internet nos funcionaba Como una patata Y yo creo que tuvo mucho impacto Por tener esa serie de misiones Ahí De tener que salvar a no sé quién En office Y tener que ir a asalta A conseguir un no sé qué ¿Sabes? Eso estaba muy guapo en el counter Y bueno Por supuesto Jugar rondas contra bots Y practicar ¿Sabes? Yo creo que fue el salto más grande Porque yo creo que por la 1.6 No pasé Yo creo Creo que pasé directamente De la 1.5 Al condition 0 Por eso lo llamaba igual Yo creo que por la 1.6 No pasé Yo creo que no Fue directamente 1.5 Muchísimo Y luego Condition 0 Directamente Yo creo que sí Porque el condition Lo tengo en mi casa Original Que venía De hecho Fíjate Como eran las cosas Que recuerdo Que el condition 0 Te lo Te lo daban con el Half-Life De regalo Porque es todo de Valve Y yo me acuerdo Que me compré El Half-Life Original Y me regalaron El condition 0 Fíjate tú Te lo regalaban O sea Para que te des cuenta De lo distintos Que eran los tiempos Te regalaban El putísimo condition 0 Y yo tengo El blister original Lo tengo en mi casa Del Half-Life Y te venía el condition 0 Te venían los dos En el pack Que compré yo Que me lo compré En el Futura Me acuerdo Original En el puto Futura De hecho me compré Puede que hasta fuese Una versión Platinum Porque ya había sido Muy vendido El Half-Life Cuando yo Porque pensad Que es un juego Que será el 2000 O así O incluso antes Puede que sea el 98 O el 99 Y claro Yo de aquellas Aún era muy joven No jugaba aún Al Half-Life Y el Half-Life Lo debí pillar En 2002 2003 Cuando ya tenía Pues 13 años O así Un poco más mayor Yo soy el 91 Pues sí En el 2003 Tendría 12 años Pues sí Por ahí Debí empezar A jugar al Half-Life Y a pasarme Half-Life Que tarde El horror Me acuerdo que En el Half-Life Yo me quedé Stuck En un Quiz O algo así Porque el Half-Life Tenía como puzzles Así que A veces eran complicados Y me acuerdo que Me quedé en un puzzle En el que había Me acuerdo que Era una vía muy larga En la que No, perdón Una vía muy larga no Me quedé Stuck En cuando llegas A una base Hay una base En la que hay Una Como una Movida de metal Colgada que está Dando vueltas Que tiene como Cuchillas Que cortan A todo el que pasa Alrededor ¿Os acordáis? Que llegas a una base Científica En la que Que está infestada De aliens Y de soldados Y de doctores Y que hay una zona En la que Hay una movida colgada Y que para acceder a ella Hay un rayo De luz Muy fuerte Que lo tienes que bloquear Con una caja Bueno pues yo me quedé Stuck En ese sitio Con 11 años O con 12 No sé ni cuánto Pero te estoy hablando De todos los días Yo no podía jugar Todo el día Solo podía jugar Un ratito En plan Pues yo que sé 10 minutos O 20 minutos No 10 minutos No joder Una hora a lo mejor O una hora y media al día No podía estar allí Siete horas Porque mis padres No me dejaban Entonces claro Yo iba haciendo intentos De cosas Que pensaba que podían funcionar Y no me di cuenta De mover la puta caja Hasta el paso De a lo mejor Dos semanas Stuck En el mismo sitio Jugando Una o dos horas al día Probando cosas Matando a los soldados Y claro No había llegado a la conclusión De tenía que mover una caja De otro sitio Para bloquear el paso del tal Y que al bloquearlo Se bloqueaba la pantalla Con la que rompías una pared Y con la pared Bajabas Y llegabas a unos científicos Y no lo di Estuve más de tiempo Y me pasó lo mismo En el Ocarina of Time En el Ocarina of Time Me acuerdo que me quedé Stuck ¿Dónde me quedé Stuck Yo en el Ocarina of Time? En el Ocarina of Time Me quedé Stuck también En un sitio muchísimo tiempo Creo que No me acuerdo dónde Creo que en lo En el Water Temple Puede ser Puede que fuese En el Water Temple Creo que fue en el Water Temple Que me quedé también Claro yo podía jugar una hora Como mucho dos al día No me dejaba más Porque tenía que Porque claro Yo era un puto viciado De cojones Y también me quedé En el Water Temple Igual también dos semanas Y también ¿Sabéis dónde me quedé Stuck también? En el Metal Gear Solid 2 European Extreme En el puente Me quedé Stuck en el puente También seguramente Una semana o dos Sin encontrar Las putas bombas Disparándole a todos los Tú sabes lo frustrante Que es estar en European Extreme Que es el nivel más difícil Y que es probablemente Mi mayor logro como jugador El pasármelo en European Extreme Estar en el puto puente Y ya no saber a qué dispararle Porque es un puente En el que tienes que eliminar Una serie de bombas Y las bombas están ocultas ¿Vale? Hay un Me acuerdo que había una Detrás de unas palomas Que hay unas palomas En un sitio Que le disparas Una paloma Se vuelan Y le disparabas a la bomba Había otra Que estaba justo detrás Hay una bandera Que se está moviendo Y la bandera cubre una bomba Hay otra Que estaba debajo del puente Y que le tenías que disparar O sea Eran Cada vez Cuanto más subías la dificultad Había más bombas Y claro En European Extreme Yo no sé cuántas bombas había Puede que hubiese 12 o 14 bombas En el puente Una puta locura Me acuerdo que eran muchas Y tardé No sé ni cuánto tiempo tardé En encontrarlas todas Fue lo que más me costó Del European Extreme Bueno y algún boss Algún boss también me costó mucho Pero lo que más me costó Del European Extreme Fue las putas bombas Yo me acuerdo que me quedé allí Mazo mazo tiempo Brutal 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 Pero siempre random Es el mismo sitio No, no es el mismo sitio El puente es siempre En el mismo sitio ¿Tú sabes lo frustrante que era Empezar en el puente Y quedarte ahí una hora Mirando el puente Pensando cosas Flipas Era súper frustrante Súper frustrante Me acuerdo que A lo mejor estoy exagerando Y no fue una semana y pico A lo mejor fueron solamente Cuatro días Pero lo recuerdo Como si hubiese sido un mes O sea lo recuerdo Como si hubiese sido un puto mes ¿Sabes? Yo era muy jovencito Debía tener No lo sé También 12 o 13 años Porque era la época En la que estaba empezando A jugar mucho A videojuegos buenos En la que Porque yo de aquellas Leía revistas de videojuegos Yo era muy friki Yo me compraba revistas De videojuegos Me las compraba mi padre Por un euro En la tienda De Debajo de mi casa Me compraba revistas Por un euro o dos Y me leía revistas De videojuegos Y ahí veía Porque no había internet Es que vosotros Ahora tenéis internet Y tenéis youtubers Que os dicen Cuáles son los mejores juegos Eso no existía de aquellas Ni para la música Ni para los videojuegos Tú no tenías Google Para poder mirar Lo que te salía de la polla Google estaba empezando A existir de aquellas Pero de aquellas Google Registraba una mierda De datos O sea no valía para nada Y encima no tenías internet En tu casa Entonces Claro las movidas Las tenías que buscar En revistas y tal Y claro yo Este tipo de juegos Los encontraba en revistas ¿Sabes? O sea Era una movida Tío era complicado Hobby consolas Para ver cosas de Nintendo Para ver cosas de De consolas En plan tal Veías hobby consolas Si si yo tengo varias Hobby consolas Yo creo que aún en mi casa Y la revista de Playstation También O sea había varias revistas Que las tenías que ver Y que yo me acuerdo Que iba a las A las A las tiendas Y las ojeaba ¿Sabes? En plan Me miraba a ver Si había algún juego rápido En la tienda Miraba a ver Hay algún juego así guapo Que esté guapo Para poder intentar Conseguirlo a lo largo del tiempo ¿Sabes? Estaba guapo Estaba guapo Trucoteca Tío Ah que guapo ¿Eh? Era muchos Eh Muchos Eh Muchas personas Que se dedicaban A la industria Del videojuego Pero que aún Estaba en auge Estaba en crecimiento No estaba como ahora Que ahora es Está hasta de moda ¿Sabes? De aquellas De aquellas Éramos frikis Pero en el sentido Priorativo de la palabra ¿Sabes? No era No era decir friki Como va Una persona que le da Los videojuegos No, no Friki en plan De que no sales de casa Y que eres un desecho humano Por jugar a videojuegos De aquellas Había ese Ese estigma Existía de verdad Era una Era una barbaridad Era una barbaridad Brutal 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 Éramos unos frikados De verdad Sí, sí Literal Yo era un chavalín Y claro También me enseñó mi padre Que mi padre Con la Master System Y con estas consolas Con las de Sega Y con las consolas De Sony Me acuerdo que Que bueno Pues que Me las traía a casa De segunda mano Y me enseñaba juegos Me enseñaba El Asterix y Obelix Las Tortugas Ninja Juegos así guapos Y juegos más antiguos De juegos de naves Bonanza Bros Cosas chulas Tío De juegos antiguos Y me los enseñaba A mi viejo Tío Mi viejo Que por supuesto Mi viejo Es el puto amo Y me traía solo Pura leña Street Fighter Por supuesto Es que Street Fighter Mi viejo tenía Un bar Y lo jugábamos En máquina Gratis Lo jugábamos En máquina gratis En una máquina recreativa Lo jugábamos allí Y lo jugábamos En el bar Tío Porque mi viejo Tenía el Street Fighter En el bar Obvio Obvio Es que si no tenías El Street Fighter Eras un mierdas O tenías el Street Fighter O tenías el Metal Slug Porque eran los mejores juegos O sea El Street Fighter Y el Metal Slug Para jugar en las recreativas Eran los mejores juegos O sea Eran god Mítico Mítico Momento épico De la vida De cuando éramos chaval Y el punk Joder El punk era la hostia También El punk era un juegazo Pero ese no se encontraba tanto Por lo menos No tanto en Galicia En Galicia Había punk De vez en cuando Pero Los que más eran El Street Fighter Y Metal Slug Yo creo que eran Los más Los más tochos Más noticias por aquí Atentos Porque Riot Parece que va a sacar Mandanga One blade One purpose Yet this steel Doesn't get any lighter Atentos Juega con Yasuo El imperdonable Junto con Darius Echo y Ari Hay nuevos avances De Project L Se llama Se llama Project L Que guapos están Los gráficos de Riot Lo hacen gordos Los gordos Que guapo Muy guapo Que chulo Ahora soy el que tos Si no soy el que tos Me voy Que guapo Que guapo Que guapo El Wimbool Que chulo Chaval Wow Los gráficos son increíbles Que guapo La verdad Pero no dice Soriaketón Estoy muy defraudado Con Riot No dice Soriaketón ¿Por qué no lo dice? O sea Muy mal Por parte de Riot ¿No? Hostia puta Cagadoma Ahí Vamos a compartir Un overview De nuestro roster De los que has visto En los próximos updates Y Viste una nueva edición De Project L De la linea Yasuo The Unforgiven Yasuo es un maestro Swordsman Que manipula El wind Con su blade A ver No me voy a tragar La charla de devs Pero me gustaría Ver si hay alguna imagen Más en plan pure No hay más No hay nada más O sea Solamente hay gameplay Y tal Oye Muy guapo El proyecto Tiene una pinta Espectacular Puede que lo juguemos Y mira que yo no soy De fighting games Pero puede que lo juguemos Cuando salga Por probarlo Por ver un poquito Como funciona Y por ver un poquito Que tal está Puede que lo probemos Tío Porque mola Tiene buena pinta Muy bonito A nivel gráfico Como siempre La verdad Riot En esas cosas Muy pulcros Atentos A esto Que he visto Decidme Díganme Que opinan Ustedes De esto No es de la King No es de la King I need reinforcements In these locations We need heroes More now More never Why are there only Computers here Together We will fight For the future Answer the call Heroes It's time to fight back Prepare for the invasion It's him Pero ¿Por qué ponen La reacción De un streamer? Anuncio De John Cena Para Overwatch Hostia puta Tío Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo Me mola Me mola Me mola Que participe En este tipo de cosas Es que John Cena Tiene que ser un pedazo De Un pedazo De fricardo Como nosotros Lo tiene que ser De putísima calle De putísima calle ¿Qué más tengo por aquí? Mira Atentos a esto Mirad que bonito The sweetest Streamsnipe In Twitch History El streamsnipe Más bonito De la historia De Twitch Bueno Streamsnipe Es que te Que te encuentren Porque saben Donde estás En directo ¿Es esto para mí? Sí ¿En serio? Oh my Lord ¿Qué te traen de mí? Q-milk Q-milk Oh 2 500 mil Q-milk Hey Gracias Muchos Me aprecio Buena suerte Gracias Bye Bye Have a great day Unos niños Le han ido a llevar algo En el tal Yo de verdad Flipo con la gente Yo de verdad Que flipo con la gente Aunque también te digo Si la peña te hace Streamsnipe Para estas cosas Yo creo que está bien Yo creo que está bastante bien Está guapo Está guapo Que chulo Que chulo tío Me mola mucho Que la gente haga este tipo de cosas Porque cuando se hacen para bien Está guapo Bueno vamos a abrir El primer tema Gordo Del día El primer tema De gordo del día Es este No sé si os habéis enterado De que Bueno Kaizenat Ha tenido un liadón De mil pares de cojones Para los que no sepáis Quién es Kaizenat Kaizenat es un streamer Bueno es uno de los streamers Más grandes del mundo Ahora mismo No sé si está el top 1 Top 2 Top 3 Pero bueno Es uno de los streamers Más grandes del mundo Y el caso es que Ha pasado lo siguiente Kaizenat será acusado De múltiples cargos De incitación A disturbios Y reunión Ilegal Porque ha hecho Una Quedada Hipermasiva En Las calles ¿Vale? Atentos Cargos Múltiples cargos Múltiples cargos Invitar a disturbios Riot es disturbio ¿No? Es invitando a disturbios O sea Eso es un cargo Con el que va a tener que Que lidiar Y algunos otros cargos Y algunos otros cargos Por incitar al disturbio Si Correcto O sea Esto es algo Grave Le va a caer una buena A Kaizenat Me parece a mi No se escucha Es el volumen más grande Que tenía este vídeo El que lo editó Lo editó como mi puto culo Kaizenat Is on mainstream news Kaizenat está en las Noticias Más importantes Con los disturbios Que estallaron Después de que anunció Un sorteo público En Union Park En la ciudad de Nueva York El tío Debió montar Una especie de sorteo Y claro Eso Con la Con la Con el impacto Que tiene Kaizenat Y siendo una persona Tan tan grande Es algo muy peligroso Sabes Porque que una persona Con tantísima influencia Le diga a Gente que va a hacer Un sorteo gigante En un sitio Hostias Claro Esto es peligroso Claro Y mirad La que se lió Mirad La que se lió Cosas lanzándole A la policía Y disturbios Es que tuvo que liar Una de mil Para Mirad Las objetos Volando Por aquí Mira Pam Pam Están tirando Cosas O sea Se ha tenido Que liar Una muy gorda Yo ¿Cuántos años Tiene Kaizenat? Es muy jovencito ¿Verdad? Él no debe de ser Consciente del impacto De lo que él dice ¿Verdad? Él no debe de ser Consciente de que Una persona con su Influencia O con la mía O con la de cualquier Persona que tenga Millones de seguidores Que tú no puedes Andar quedando Con la gente En un sitio Porque no es fácil Esto Y porque es peligroso Para la gente Para ti Y para la gente O sea Él no debe de ser Consciente Claro Es que tiene 21 años Yo pensé que tendría 25 o 26 años Es que tiene 21 Es que claro Con 21 años Es que eres muy jovencito Y no te enteras De mucho Lo entiendo Lo entiendo Es que mirad La que ha liado No es que no te enteres De mucho Es que aún te queda Mucho por aprender Con todo el debido Respeto Yo sé que hay mucha gente Por aquí de 20 años De entre 20 y 25 años Pero tenéis que entender Que cuanto más mayor Os vais haciendo Más sois consecuentes Con vuestros actos Sabes Que vais a seguir Cometiendo errores Toda vuestra vida Obviamente Vamos De eso no os libra nadie Pero Pero claro Esto con 30 años Es imposible que se te ocurra Sabes Porque eres mucho más consciente Del impacto Que tienen tus palabras Sabes Con 20 años A lo mejor piensas Que es una cosita Un poco más llevadera Y un poco más disfrutable Cuando realmente no lo es Lías una de mil Paredes de cojones Es una de mil Paredes de cojones Es una Es una barbaridad Y claro Y encima lo dices Con un sorteo Con un sorteo Tío Que es que Eso la lía Mucho más Muchísimo más No hace falta ser Catedrático Para ver las clases Con 21 años ¿Qué es más probable? Que cometas este error Con 30 o con 20 Esa es la pregunta Que tienes que hacerte Tienes que tener más empatía Tienes que ponerte más En la situación de los demás Eso es lo que tienes que hacer ¿Qué es más probable? ¿Que lo hagas con 20 o con 30? Esta animalada Esta animalada la haces con 20 Porque eres tonto Es mucho más probable Que seas tonto e inconsciente Con 20 años Que con 30 Ese es el punto Que tú eres muy listo Bueno, pues tú serás muy listo Pero hay muchos chavales De 20 años Que se ven envueltos Por todo lo que significa la fama Y que se vuelven un poco locos Con razón Es que me parece extremadamente difícil No volverte loco con la fama Yo me he vuelto medio loco con la fama Y he sido capaz de controlarlo Porque tengo 30 años Si a mí me llega a pillar con 20 años A saber lo que hubiese hecho A saber lo que hubiese hecho Es que tiene mucho mérito Tener 20 años Y no hacer una barbaridad No te digo de hacer una mala declaración O de tal No te digo de hacer una barbaridad De empezar a drogarte como un loco O viajar y follar por ahí Sin preservativo Con gente que no conoces O vivir una vida de animal De rock and roll Es que te puede pasar Cuando tienes de repente Medio millón de euros en el banco En nada de tiempo Con 20 años Es que no sois conscientes De lo que significa Ser 20 años Y que todo el mundo Te diga que eres Dios ¿Entiendes? No eres consciente De lo que eso significa Y del globo que te mete Tú crees que tiene los pies en la tigra Pero ¿por qué no calzas estos zapatos? Yo he tenido la suerte De ser famoso con 30 Y he hecho pocas cagadas Para las que podría hacer Si me llegáis a pillar con 20 años A saber lo que hubiese hecho A saber No sois conscientes O sea Que un tío de 20 años Envuelto en la fama de Kaizenat Que es mucho más famoso que yo O sea Kaizenat es famoso Rollo Rollo Ibai Que es mucho peor Mucho peor que lo mío Mucho Estamos hablando de que Ibai Es igual 5 veces más famoso que yo Y eso que soy famosísimo Colega Que yo no paro de sacarme fotos Con la gente En todos los lados Pues Ibai es mucho peor aún Y mucho más reconocible Encima Es una putada tío Es un O sea Pero Ibai también es mayor Quiero decir Ibai no es un niño Ibai tiene 20 largos ¿Sabes? Pero claro Esto con 21 Hostias colega Es que Yo no sé Cómo lo administraría Yo no sé si lo llevaría bien Yo creo que lo hubiese cagado mucho La verdad Mucho, mucho, mucho Y a lo mejor yo también hubiese hecho esto Quiero decir Con 20 años Eres mucho más inconsciente De un montón de cosas Es normal que lo seas ¿Qué es esto que me estáis pasando? Ayer el streamer con más subs del mundo Organizó un sorteo en Nueva York Y sus seguidores decidieron cortar el tráfico Y destrozar los coches Que se encontraban de esta manera Guau Guau Es que Es una liada esto Es una liada Pasa que el chaval es jovencito y tal Y bueno pues no es consciente De la barbaridad que ha hecho Simplemente no es consciente Pero Pero es una puta liada esto Esto es un liadón de cojones Tú no puedes hacer esto Ni siquiera alguien con mi influencia Puede hacer esto Ni siquiera yo lo puedo hacer Porque si lo hago es un liadón Tú imagínate que hago yo Una quedada gigante En Plaza España Es un puto liadón O en medio de la puta calle No lo puedes hacer Tú tienes que ser consciente Que lo puedes hacer Pero avisando a la policía Y avisando al gobierno Tienes que avisar O sea tienes que avisar a A Pues no sé a quién tendrías que avisar Del gobierno de aquí de Madrid Pero tendrías que avisar Y simplemente decir Oye quiero hacer esto Tienes que pedir el permiso Y hacerlo ¿Por qué? Porque no van a venir 20 personas Van a venir cientos o miles O sea tú tienes que ser consciente Pero claro cuando eres Joven pues Es una Es una Una liada Lo tendrías que pedir al ayuntamiento Correcto exacto No me salía No me salía La institución a la que la tenías que pedir Si al ayuntamiento Supongo que lo tendrías que pedir Es que hay que Pero claro con 20 años dices No venga va Quedamos aquí A tomar por el culo Es liada Es liada Es un liadón de cojones Mirad Es muy bajito Muy muy bajito A ver No creo que Le vaya a pasar nada No creo que le vaya a pasar nada Pagará las multas Que era conveniente Porque todo se soluciona con pasta Sobre todo en Estados Unidos Pagará las multas Que tenga que pagar Y a su puta casa A streamear Y a contar la historia Delante de 150.000 viewers Y a tomar por el culo Si es que tampoco Tampoco le va a pasar nada más que eso Pero bueno Eh Ha aprendido la lección Y ya está Como todos Aprendes la lección Y ya está Ni más ni menos Pagará las consecuencias De tal Y ya está Que no le va a pasar nada Que tampoco Tampoco es algo tan grave Pero quería Quería enseñaroslo Porque me pareció Un poquito surrealista La verdad Que haga una liada así Que se haga en plan Sorprendido En plan Oh se ha liado Hombre pues Si se ha liado Cabrón Se ha liado O sea Es completamente normal Cabrón Vale Un par de cosas más Y nos metemos con el tema virus Que va a ser un poco largo La verdad Porque tengo aquí Bastante información Bastantes informaciones Y quiero que las veamos todas Porque creo que es lo justo Pero antes tengo que enseñaros Este par de cositas Ahí está No sé si habéis visto Que ha habido una playa El otro día En la que han entrado Unos jabalíes Y se han llevado Toda la comida De la peña No sé si visteis la noticia Sigue muy viral allí Alguno de vosotros Seguro que es suscriptor mío Y alguna suscriptora Andará por ahí también ¿Hay alguna suscriptora Que la hayan grabado Por ahí en las playas Cogiendo alguna Alguna movida O es machista decir esto Solo se lo puedo decir A los tíos Es verdad Tengo que corregir No Marina Perdón Que es machista Marina No puedo decirte esto Suscriptores Suscriptores Estoy hablando ¿Hay algún suscriptor Que hayan pillado por aquí En la playa? Porque son muy parecidos A vosotros En cuanto a fisionomía A las suscriptoras no Las suscriptoras no Que son chicas Las chicas no se pueden decir esto Pero a vosotros sí ¿Alguno tiene una apariencia Muy parecida a estos? Sí, 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 sí Que os he visto yo Alguna vez en algún perfil ¿Eh? Os he visto yo Sí, 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 sí Bueno Espero que no vuelvan a pillar O por lo menos no digáis Que esos suscriptores Por favor Hacedme el favor Que no... Ya basta, coño Ya bastante... Ya me basta con estar en el TT Todo el puto día Que encima... Encima que os pillen Robándole la comida a la gente Atentos Planteo esto Y lo voy a dejar en el aire ¿Es la erupción De un gatonga Responsable De los valores récord De la temperatura Este año? Esta noticia La hemos comentado ¿Alguno os acordáis? ¿Os acordáis de esta noticia? Que la comentamos hace... No sé hace cuánto Hace un año Por ahí ¿Creéis que tendrá que ver? Puede existir la posibilidad ¿No? De que haya impactado Un gatonga es... Son, si mal no recuerdo Unas islas que están En... Bueno, a la derecha de Australia Toda esta zona de Oceanía De la derecha de Oceanía Que es todo lleno de islas Que es donde está Filipinas, Papua, Nueva Guinea Todo esto Que son... Mazo islas ¿Sabéis la zona que os digo? No, a ver Espera que la pongo en Google Maps Google Maps La zona esta Que tiene muchísimas islas Que es donde está... Hay otra zona muy... La... No sé qué francesa La... Polinesia francesa Puede ser Puede ser la Polinesia francesa Está también por ahí ¿No? Y todo está... Es aquí en el Pacífico Mira, es por aquí Una de estas islas es No sé cuál de ellas es Mira, es esta Es esto, ¿no? Tonga Es aquí donde fue la movida, ¿no? Creo Ungatonga Estos son todo islas No sé cuántas hay Creo que hay miles de islas Mira, aquí está la Polinesia francesa Creo que aquí, en esta zona Hay miles de islas En esta zona Un montón, montón, montón De islas y toda esta zona Que es donde está Papua Y todo lo que os comenté antes Indonesia Por aquí es por donde está el Necro Necro, ¿dónde está? Necro está en Bali Necro está en Bali No sé exactamente Dónde está Bali, la verdad Tiene que estar por aquí Por Indonesia, ¿no? Por Filipinas Estará por aquí, Bali, ¿no? No sé exactamente Dónde está ¿Dónde está exactamente? Está en Tailandia En Filipinas Singapur En uno de estos sitios Tiene que estar Bali, ¿no? ¿En cuál de ellos está? Bali Está en Surabaya Al lado de Surabaya En Surabaya, no Todo esto es Singapur, ¿no? Está al lado de Surabaya Jakarta Capital, ¿no? Yo hay capitales de esta zona Estoy bastante confuso, la verdad Estoy bastante confuso Las capitales las tengo un poquito perdidas De esta zona Es una... Es un sitio Bastante... Ah, él está en Jakarta Concretamente Él está en Jakarta Concretamente Él no estaba en Bali Creo que se había ido a Bali No Bueno, a ver No será mucha distancia No, a ver Déjame verlo en plano general Bueno, es distancia Es distancia Es distancia O sea, desde Malasia Desde Malasia no Malasia es toda esta zona Desde Singapur Concretamente Hasta aquí Habrá una buena distancia Habrá cientos de kilómetros No Yo creo Esto se puede mirar Creo Así, ¿no? Ruta desde aquí Hasta aquí No, no En coche no 57 horas en coche 2.400 kilómetros No, no Pero digo en línea recta En línea recta Serán unos cuantos cientos de kilómetros No ¿Cómo coño miro eso? Ahí, quito Medir distancia 1.300 Hay bastante más Yo pensé que habría 500 o 600 Es que parece que no es tanto Pero es que es una distancia Bastante grande Bastante grande Esto es literalmente lo que mide España en diagonal Un poco menos España será un poquito menos ¿No? En diagonal Qué barbaridad No, España será España será 1.300 kilómetros Ni siquiera Será 1.100 Pero de carretera O sea, en diagonal No me dirá tanto Me dirá 800 o 900 ¿No? Eliminar medición Se mirar desde aquí Por ejemplo Qué distancia Son 900 Está bien Pero yo me acuerdo Que cuando viajábamos Desde Lugo hasta Cádiz Eran 1.100 y pico kilómetros Creo recordar De coche Yo viajaba en coche Íbamos en coche La abuela Mi madre y mi padre Mamá y papá Íbamos hasta Cádiz en coche Que eso era durísimo Eran 12 horas En coche Con un calor en agosto Pero durísimo Era durísimo 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 Es una distancia Bastante grande Pues sí Yo lo calculo todo en España Porque soy español Viva España Entonces yo lo calculo En España Esto será una España y pico ¿No? Está bien O sea que El negro está aquí Es que es difícil Saberte todos los sitios Yo sé más o menos Un poquito la zona Pero Hostia tío Localizar cada uno De los sitios Capitales Tal de esta zona Hostia Hostia Su puta madre Yo aquí tengo Tengo una liada De cojones Hombre La zona del Himalaya Y todo esto Si que lo tengo Un poquito más controlado Pero Esto Buf Aquí me pierdo un poquillo Todas estas islas Es complicadillo Es complicadillo Esta la conozco Pero porque leímos la noticia Hace mucho tiempo Y la Polinesia francesa También porque es un Es un destino muy Un destino típico ¿No? La Polinesia francesa ¿No? Entonces sí Pero Claro Las islas Fiji También Pero Tokelau Ni puta idea Tuvalu Ni puta idea Niwe Ni puta idea Islas Cook Ni puta idea Kiribati Ni puta idea Yo todo esto No lo conozco Islas Marshall La primera vez que oigo Hablar de ellas Ni putísima idea What he live Na na Ni idea Solo conozco las que son Un poquito más conocidas ¿Sabes? O sea Nueva Zelanda Obviamente sí Islas Salomón sí Pero todas estas No Todas estas no Hawái Que está por aquí Correcto Pero de aquí Hay un montón Es que ¿Cuántas islas Habrá aquí? Qué barbaridad Es una locura Locurón Locurón Muy difícil Muy difícil Son de Eminem Las islas de Marshall Marshall Matters No se llama Eminem Marshall Matters Correcto Correcto Las islas de Eminem Se las compró todas Bueno Os voy a enseñar Un caso bastante triste Que es que Bueno No se si os habéis enterado De que hace un par de días La Guardia Civil Ha intentado Tumbar una patera En la que había Un montón De De inmigrantes Y de niños En el carro Esto es todo lo que voy a hacer Esta es la ley Esta es la ley Que tenemos nosotros Asesinos Que siguen asesinos No se lo viste El cero ¿Estás escuchando o no? No Asesinos ¿Qué pasa? Ni nada Mira hay mujeres Niños pequeños Mira un niño Un niño Un niño Un niño Mierda Mira lo encontraron Debajo del agua A un niño Lo encontraron Debajo del agua A un niño Esto es gravísimo La verdad Esto es gravísimo 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 Osea nunca se puede Intentar tumbar una barca O cosas así Con gente inmigrante Es gente que no tiene Donde caerse muerta Osea yo Este tipo de movimientos Siempre me han parecido Muy Demasiado drásticos Yo creo que Siempre hay que Tener mucha precaución Con como actuar Con la gente Que lo ha perdido todo Osea no puedes actuar De una manera tan agresiva Y tan dura Con gente que no tiene Donde caerse muerta No se puede ser así Mucho menos cuando hay niños Que los niños No tienen culpa De absolutamente nada Ni En la mayoría de los casos Tampoco los mayores Pero Ostias Es algo muy Muy grave No se si lo habéis visto Pero para que lo Para que lo supieseis Muy Muy chungo La verdad Se van a buscar Una nueva vida Dejándolo Todo atrás Que poca empatía A ver Yo entiendo Que obviamente Esto hay que Controlarlo Yo lo entiendo Perfectamente Porque no puedes Dejar el libre albedrío De que todo el mundo Entre y salga Como le salga De los cojones Porque entonces Puede ser peligroso Para la gente Que ya vive aquí Porque es un choque De culturas Es un choque Muy fuerte De tipos de vivencias De experiencias Es muy distinto Y entonces hay que Tenerlo controlado Yo eso lo entiendo Pero una cosa Es tenerlo controlado Y otra cosa es Ir agresivo Con la gente Que lo ha perdido todo Y que no tiene donde caerse muerta O sea creo que nunca hay que ser muy agresivo Y creo que tienes que tener un Un extra de paciencia Con la gente que No puede hacer otra cosa Tienes que tener un extra de paciencia La gestión que tengas que hacer Luego tú aquí en España Con esa gente Eso Que lo juzguen Que lo juzguen los encargados De hacerlo No me voy a meter ahí Pero sí que es cierto que Hay que ser empáticos Con la gente que no tiene nada Y solamente por el hecho De que hayan nacido en lugares Que son Mucho peores ¿Sabes? A nivel económico Y a nivel social Es que es una putada Tú imagínate que en vez de nacer En Albacete Naces en Yo que coño sé Tío En Sudáfrica Imagínate que naces en Tanzania O que naces en el Congo Que naces en Nigeria Que naces en Marruecos En alguna zona de Marruecos Conflictiva Y jodida Es que es una putada Tío Yo Hay que tener siempre empatía Por la peña Que Que hostia Que viene de situaciones Muy jodidas Y que Lo único que quiere Es intentar sobrevivir Yo Eso lo entiendo Coño Pero Con que sea de una manera Controlada Y que sea de una manera Paulatina Está bien Yo no tengo ningún problema Tío Eso está correcto Tío ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Bien Vamos con el tema Candente Que es el tema del que Supongo que queréis ver Mi opinión y mi análisis Que es el tema de Virus Bueno Virus Vamos a ponernos en contexto De todo lo que ha pasado Voy a sacar aquí Un montón de tweets Un montón de información Y os voy a explicar Toda la información que tengo Y además vamos a explicar Un poco para que todos Sepamos un poquito más del tema Porque yo me imagino Que los que estamos aquí Somos personas que Pues que no tenemos Muchos conocimientos Acerca de Del dopaje O que no tenemos Muchos conocimientos Acerca de De los conceptos De Podríamos denominarlos Trampas En los deportes de contacto Etcétera Porque yo a pesar de ser Una persona muy 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 Aficionada a los deportes De contacto Pues sí que es cierto Que es una parte del campo Que no me interesa tanto A pesar de los casos Que tuvimos con Jon Jones Porque Jon Jones Tuvo problemas también Con un punto parecido En cuanto a sus analíticas Y los mismos que está teniendo Ahora mismo También ¿Cómo se llama? Conor McGregor Conor McGregor Ahora mismo no ha pasado Los test de la usada ¿Por qué creéis que no ha pasado Los test de la usada? La No los ha pasado porque No los quiere pasar No los quiere pasar porque Ha hecho cositas Porque Iba a decir necro Porque Conor McGregor Ha pasado de tener Un cuerpo así A tener El cuello de Fernando Alonso Y claro A ver Es sorprendente ¿No? Cuán menos es sospechoso Que has utilizado Alguna sustancia Que a lo mejor No No se puede utilizar ¿No? Y por eso no ha pasado Los test de la usada Es rarete ¿No? Como diría el necro Rarete ¿No? Bueno El caso es que Ayer Estaba siendo yo tendencia Por ser un puto chaz Y por ser El tío con los dos huevos Mejor puestos De todo Twitch España Y de Twitch Latinoamérica También Me adjudico el primer puesto Porque creo que Me lo adjudicaría Todo internet Y estaba siendo yo Trenito Por ser un putísimo chaz ¿No? Como siempre Como casi siempre Y alguien me adelantó Por la izquierda Y a mi me sorprendió Y tal Porque Dije yo Hostias Que cosa más rara Yo acababa de Acababa de echar Una partida de lol Estaba aquí jugando unos loletes Y disfrutando un poco De la vida Y preparando el Bloodborne Estaba preparando el Bloodborne Que lo tengo aquí preparado En la play Y Y de repente vi que Virus Era trending topic Digo yo Hostia Virus Que le habrá pasado Y yo me imaginaba Que sería algo Guay Algo de algún vídeo O alguna cosa Pero claro En Twitter Que seas trending topic Por algo bueno Es raro O sea Dudoso Es muy dudoso A no ser que tengas fandom Si tienes fandom Puede que seas trending topic Por algo bueno Prácticamente siempre Pero si no tienes fandom Es muy raro Que seas trending topic Por algo bueno Siempre lo vas a hacer Por algo malo Porque es así Twitter Es una red social En la que la gente vomita Vomita sus frustraciones Personales contra otras personas Pues efectivamente Era por algo malo Y esta fue la noticia Desencadenante de todo Yo fue la primera Que leí ¿Vale? La noticia es la siguiente Virus Supuestamente Dio positivo Y admitió Haber utilizado Sustancias Ilegales Para su pelea Contra DK Monkey La pelea Que tumbó por KO Que vimos contra el Guiri Hace un par de meses No sé si os acordáis Que fue una pelea Absolutamente legendaria En la que tumban a Virus Y luego se recupera Y tumba A DK Monkey Fue una pelea Absolutamente brutal Casi tan épica Como la de Germán Contra Contra Cosco Fue brutal ¿Vale? El caso Después de una investigación Completa Por parte de la PBA ¿Vale? Se encontró La PBA Intuyo Que es lo mismo Que la usada En MMA Corregidme si me equivoco Es como La empresa Que se encarga De detectar Que Que no Que nadie haga trampas Pero en el boxeo Es la Supongo Que será la PBA Es algo que denomina La PBA ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis poniendo esto? Vale Lo vemos luego Vale Lo vemos luego Supongo que será Lo mismo Que La Que la usada De MMA ¿No? Que sería Mirar eso El caso es que En la PBA Encontraron Diez veces La cantidad De testosterona En su cuerpo Diez veces Se espera Que su victoria En Misfits 007 Sea anulada El lunes Esto es difícil De entender Para las Las personas Que no estamos Tan familiarizadas Con el mundo De las drogas En el deporte ¿Vale? Por lo tanto Creo que lo más sensato Es ver De qué estamos hablando Testosterona ¿Cuáles son los beneficios De tomar testosterona? Además de aliviar Los síntomas De bajo nivel De la hormona De la hormona De la testosterona La prescripción De testosterona Puede brindar Otros beneficios Estrales Como reducir La grasa corporal Mejorar La masa De músculo Liso Reforzar Los huesos Y mejorar La estabilidad De la insulina ¿Vale? Esto sería Lo aplicable Y si le preguntamos Porque yo creo Que es bueno Contextualizar esto Porque ninguno De los que estamos Aquí tenemos Ni puta idea Entonces es mucho mejor Que miremos Primero De qué es De lo que se está Acusando De qué se le está Acusando Porque Hay que entender De qué se le acusa Para ver si El acusado Pues ha hecho Algo realmente Tan malo O no ¿Vale? ¿Qué le ocurre A tu cuerpo Cuando tus niveles De testosterona Son 10 veces Superiores a los normales? Los niveles De testosterona En el cuerpo Tienen un impacto Significativo En diversas funciones Y características Si los niveles De testosterona Son 10 veces Más altos De lo normal Podría dar lugar A una condición Conocida como Hiperandrogenismo Que es un exceso De hormonas sexuales Masculinas Incluida la testosterona En el cuerpo Esto puede ocurrir Por diferentes razones Como trastornos En las glándulas Superrenales O los ovarios En las mujeres Un uso inapropiado De esteroides Anabólicos O ciertos tumores Los efectos De niveles Elevados De testosterona Pueden variar En función del género Y de la edad De la persona afectada Algunos posibles Efectos Incluyen Cambios físicos Crecimiento excesivo De vello Tanto en hombres Como en mujeres Niveles elevados De testosterona Pueden tener Aumento Del grosor Del vello corporal Acné Piel grasa Y el aumento De producción De sebo Puede causar Brotes De acné Cambios En la voz En las mujeres Esto podría llevar A un engrosamiento De la voz Similar a lo que Ocurre en la pubertad Masculina Crecimiento muscular En hombres En niveles elevados De testosterona Pueden contribuir Al desarrollo De masa muscular Que este sería La razón Por la que La gente Las utilizaría En ese tipo De entrenamientos Cambios en la salud Sexual Irrelevante Cambios emocionales Irrelevante Y por supuesto La contraparte Que son riesgos Cardiovasculares Niveles elevados De testosterona A largo plazo Pueden aumentar El riesgo De enfermedades Cardíacas Y otros problemas Cardiovasculares Y problemas Metabólicos Que puede haber Impactos en la regulación De la glucosa De la sangre Entonces la razón Principal Principalmente Por lo que Se utiliza Esta hormona Es porque Puede Contribuir Al desarrollo De la masa muscular Claro Tú cuando ves esto Entiendes Por qué un luchador O por qué una persona Lo haría Y es que claro Hoy subo el documental De mi cambio físico El mejor cambio Que he tenido En tan solo 90 días Claro Puedes entender Por qué Una persona Puede hacer un cambio Tan tan drástico Porque Cuando tú entrenas Mucho Es muy difícil Ponerte así De rípez Porque esto se llama Rípez En inglés Es estar totalmente Rípez Es decir Que se te marquen Una putísima Barbaridad Los músculos Y que tengas Muy poca grasa Por encima De los músculos Está súper marcado Pero una putísima Barbaridad O sea En 90 días Pasar de estar así A estar así Hostias Es una putísima locura Es una putísima Barbaridad Es una barbaridad Es un Es de locos La verdad es que el cambio Es bestial Es bestial Puede ser uno de los cambios Más brutales Que podamos ver Jamás Entonces claro Es cierto que era sospechoso Pero nadie va a dudar De la gente Por norma general No tienes por qué dudar Claro Cuando esto sucedió El rival De Viruz Que es DK Monkey Dice Fue sospechoso Cuando Viruz Se levantó De ser derribado Porque os recuerdo Que en el combate Se levantó De ser derribado Yo me peleé Con Optimus Prime Esa noche Y aún así Con el knockdown Que es increíble Cuando me golpeé Con la mano Como la que Estaba en las ropas Y eso Yo pensaba Que después de este golpe Había ganado Es imposible Que este tío Se levante No quiero ir de flipado Pero soy un tío grandote Y tengo bastante fuerza Y claro Cuando le engancho A una persona Un gancho De izquierda Tan fuerte Lo normal Es que se quede Noqueado O que se quede Muy jodido Y que me sorprendió Que se pudiese levantar Con tanta facilidad Y tal Esto fue lo que comentó Su rival Y claro Todo esto eran noticias En el aire Hasta que Virus Decidió Comentar Lo siguiente Ahora mismo No puedo decir nada más Que perdón Nadie tuvo No hubo que ver Que ver en mi elección Nadie sabía nada de esto Ni familiares Ni amigos Ni equipo Nadie más que yo Ha elegido este camino Decidí hacer algo Bajo mi responsabilidad Y desconocimiento Que no recomiendo Ni aconsejo Pido disculpas nuevamente A toda la gente Que ha contado conmigo Dándome una oportunidad A la organización Y a la gente Que me ve Perdón por no haber sido honesto Ni responsable Me siento vacío Al ver la cantidad de gente A la que he fallado Y avergonzado Por el ejemplo Hablaré de esto En un vídeo Víctor Básicamente Víctor Reconociendo que ha hecho trampas Que ha utilizado Niveles muy altos De testosterona Y que las ha metido En su cuerpo Para conseguir así Tener mucha más fuerza Para tener así Un desarrollo muscular Superior Y básicamente Para ser más fuerte Básicamente ha hecho trampas O sea Literalmente ha hecho trampas Esto se le llama Hacer trampas en el deporte ¿Vale? Esto le conllevará Una sanción Muy grande Por parte de la De la organización O de la federación De boxeo Y Pues básicamente No podrá volver a tocar Un guante En una competición oficial En un periodo largo de tiempo Y además Lo más grave de todo No es eso Sino que Bueno TES antidroga Ha tenido 10 veces La cantidad superior De tal De testosterona Confirmación Algo más De contexto Virus por la victoria Ganó 100.000 euros 50.000 por la victoria Y 50.000 por el KO Y ahora tiene que devolverlo Claro Porque ha hecho trampas Que esto es otro liadón Son 100.000 pavos Que ha ganado Y que los tendrá que devolver Claro Porque no Porque los ganó Haciendo trampas Es una liada Y claro Esto involucra A Sándor Que es el campeón De Europa Es el entrenador Profesional Y que es un boxeador Profesional Que está involucrado En la velada Y que está involucrado En muchos proyectos De boxeo Y le involucran También a él Inevitablemente ¿Vale? Y el comunicado Oficial de Sándor es En relación con la situación Deportiva de Virus Nos gustaría aclarar Que no teníamos Ningún conocimiento De las decisiones externas Que ha podido tomar Durante su preparación Siempre hemos destacado Mi club y yo Por competir De una manera limpia Honesta y ejemplar Como así ha sido Toda mi carrera deportiva Y será Vemos perfecta La sanción impuesta Por PBA Tratando de velar Por un boxeo limpio Y sentimos profundamente Las molestias ocasionadas Y debido a esta situación En la que no tenemos Nada que ver Hasta aquí llega Nuestra relación deportiva Virus da las explicaciones Pertinentes Cuando crea oportuno Un comunicado Muy estándar Y correcto Que ha hecho Sándor Por su parte Bien Ahora Quería comentaros esto Porque es un tema serio Quería comentaros Un poco mi take Básicamente Virus lo que ha hecho Es cometer un error Es un tío Que es un deportista De élite Porque lo sigue siendo Por haber hecho trampas En un deporte No deja de ser Lo que ha sido Es un tío que ha competido A nivel internacional En balonmano En el equipo nacional Es un tío que ha dedicado Su vida íntegramente Al deporte Y es un deportista De la hostia Pero es un deportista Que le ha cagado Que te cagas Con esto Y que ha cometido Un error de mil pares De cojones Haciendo trampas En el deporte Tengo que decir Que creo Que hay que ser suave Con esto Porque Que hagas trampa En un deporte Está fatal Y es un error De mil pares de cojones Pero creo Pero creo que Que ahora Todo el mundo Los tiremos Encima de él Hasta estrangularlo Y que se muera Tampoco es Una buena decisión Y menos Cuando es una persona Que ha rectificado Y que ha dicho Mirad Yo soy un enfermo Del deporte Y he caído He hecho trampas Lo siento muchísimo No volverá a pasar Estoy muy arrepentido Y lo siento Y ya está ¡Ay! Pero es que lo ha hecho Porque le han pillado Así funciona la vida Así funciona la vida Es lo que hay Cuando empiezas A cambiar las cosas Es cuando te llevas El guantazo En la puta cara Te lo llevas Y dices Bueno La he cagado ¿Ha hecho trampas? Sí Está fatal Lo que ha hecho Sí Está fatal No debería haberlo hecho Pero creo que Que ahora Nos tiremos todos encima Para que se muera Creo que tampoco Es la mejor decisión Y no lo hago Porque sea colega mío Porque somos conocidos Nos llevamos bien Pero no es amigo mío No es amigo mío Pero sí que creo que Yo no soy mucho de Cogerle la puta cara A alguien Y reventársela Contra el puto suelo Cuando Cuando tiene Una herida de bala En el hombro Y otra en el pecho Creo que Creo que hacer leña Del árbol caído Y destrozar a alguien Cuando está tumbado en el suelo Pidiendo disculpas Por lo que ha hecho Creo que es suficiente Creo que es suficiente Estáis en vuestro derecho Por supuesto De criticarlo Porque lo que ha hecho Está fatal Es cierto Estoy totalmente de acuerdo Pero Creo que si reconoces tu error Y creo que Si Reconoces la culpa Y tal Creo que Criticarlo está bien Pero creo que Que le llevan palos Y que le deis ganas De que se suicide Tampoco es lo correcto En mi opinión Vale Ese es mi take Lo que ha hecho está muy mal Coño Sin duda Coño Es un puto cagadón Todo el hype Todo el hype que había generado Y todo lo que ha hecho Haciendo trampas Hostias tío Es La verdad es que Es lamentable Está muy mal Pero También hay que entender Que Joder tío Que la peña A veces se vuelve loca A veces la peña Se puede volver loca Y hay que entender Que si una persona La caga También hay que Dar la oportunidad De que pueda Resarcirse Y de poder Recuperarse En general ¿Ha sido un fraude? Si Ha sido un fraude Es un cagadón Es lo que hay Pero no seré yo El que El que diga Ah puto tramposo De mierda Hijo de puta Creo que actuar De esa forma Tampoco lleva a nada No 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 creas un buen ambiente Ni deportivo Ni sano Siendo tan duro Con una persona Que ha hecho trampas Y que la ha cagado Pero que Bueno pues lo ha reconocido Y que Va a intentar Pues supongo que no volver a hacerlo Nunca más Es un puto cagadón Y es asqueroso Lo que ha hecho Si Es lo que hay Pero no No sé No puede ser No hay que ser tan duro Con la gente Lo que no puede ser Es que se le tire un falso odio Ahora Simplemente para seguir el rebaño Se ha equivocado Pero odiarle Yo entiendo que A ver Es que esto es un take difícil Porque yo entiendo que A nadie nos gustan los tramposos Tío Yo Lo pongo mucho más en mi campo Tío Tú sabes lo frustrante que es Jugar al Escape from Tarkov Y que haya peña Que tenga el minimapa Por esto Es muy injusto Y es que te mereces Que te den un puto codazo En la cara Y que te rompan la nariz Por hijo de puta Porque eres un hijo de puta Y eres un puto tramposo Tú sabes lo que me jode Que esté jugando Al counter O al lol Y que haya peña scripteando Es que te lo mereces Eres un hijo de puta Pero sabes ¿Cuál es la diferencia? Que todos esos hijos de puta Jamás lo van a reconocer Jamás van a dar la cara Jamás van a hacer nada Para cambiarlo Porque son unos hijos de puta Este tío La ha cagado Y se merece Que la gente lo critique Se lo merece Porque es un cagadón Y ha hecho trampas Pero por lo menos Ha salido a la palestra Y ha dicho Mirad Me he vuelto un poco loco Con el deporte Soy un enfermo del deporte Y quería Ver la mejor versión de mí mismo Y he hecho trampas Y lo siento muchísimo La he cagado Y no va a volver a pasar Vale Entonces Quito la otra parte Porque la diferencia Es que esos hijos de puta Jamás lo van a reconocer Y jamás lo van a cambiar Y cuando vuelva a salir un juego Volverán a hacer trampas Volverán a hacer trampas Tío Ese es el punto De la conversación Porque yo un tío Que haya hackeado Que le haya cagado en un juego Y que se haya dedicado A joder a la peña Pero que le haya cambiado Vale Eres un hijo de puta Y eres un puto tramposo Pero vale Espero que no lo vuelvas a hacer Ya está Por mi parte ya está El problema es que Es que esos hijos de puta No lo van a reconocer nunca Jamás lo van a reconocer Ese es el punto Tenéis que saber también Perdonar a la gente Que la caga Tenéis que saber hacerlo Y no lo digo por mi Que a mi me la pela Yo espero que Espero contar con gente A mi alrededor Que sea capaz de entender Que los demás cometemos errores Si no, cómeme la polla Si no, cómeme la polla Santito de mierda Hijo de puta Si no, cómeme la polla Puto hipócrita mentiroso Que tu te cagarás encima A diario Pero no tienes una cámara delante Y no estás expuesto Hijo de puta Mentiroso hipócrita Hijo de perra Es lo que eres Si no eres capaz De perdonar a la gente Es lo que eres Un hijo de puta Nadie va a querer Estar contigo a la larga Lo verás Verás como ni tu familia Ni tus amigos Van a querer estar contigo A la larga Si no les perdonas nunca Esto lo tienes que entender La gente se caga encima Ibai se caga encima Juan se caga encima Hay muchas cosas Que no sabéis Virus se caga encima Yo me cago encima Todos nos cagamos encima Por supuesto que sí Y tenéis que espabilar Y madurar Y entender que las personas La cagamos Y que a veces Nos podemos volver locas En según que temas Igual que vosotros Mentirosos Hipócritas de mierda Igual que vosotros Y esto lo tenéis que entender Y no lo hago para defender A Víctor Víctor la ha cagado Que flipas Y ahora tiene que pagar Por sus actos Como todo hombre Cagar Pagar por sus putos actos Por su puta mierda Y por sus putas trampas Y ya está Pero no seré yo El que le vaya a decir Hijo de la gran puta Y le vaya a poner un títico Hijo de la gran puta tramposo Ojalá te mueras No sé qué No Sobra Y he visto así De esos comentarios Sobra totalmente Sobra totalmente Ese es el punto De esta conversación Ha hecho trampas Sí, bueno La ha cagado ¿Qué le vamos a hacer? En cualquier caso Ese es un poco mi take A mí me jode Que haya hecho trampas Claro que sí Hombre, está feo No debe hacerlo nunca Pero hay que aprender A entender que Bueno, hay veces Que la gente Se caga encima Y es lo que hay Hay que entenderlo ¿Tú crees que esto pone en duda Las victorias a largo plazo De su trayectoria? Sí, lo pone Sí, lo pone Y es un estigma Con el que va a tener que vivir Toda su vida Porque ha hecho trampas Punto Sí Obviamente sí Va a tener que vivir Con esa cruz Toda su vida ¿No te parece suficiente Penitencia? No, tienes que ir a ella A decirle que es un hijo De puta Porque tú eres Muy buena persona ¿Verdad? Tú nunca hiciste Ninguna cagada En tu vida Claro No, no lo tenía en cuenta Eres un tuitero promedio Claro Tú no Tú no haces cosas mal No, no Ya, ya, ya Ya, ya Entiendo, entiendo Ese estigma Lo va a tener que vivir Toda su vida En cada puta publicación Va a tener que vivir eso Durante meses Durante años Cada vez que alguien Lo critique Y tenga una argumentación En Twitter Le van a decir Pero cállate Que eres un puto tramposo Y un dopado De mierda Todos los días De su vida Lo va a tener que vivir Solo por estar expuesto Te parece poca penitencia ¿Quieres sumarte Al grupo de gente Que hace acoso De esa manera? Sí, quieres hacerlo Eres ese tipo de persona ¿No? Eres ese tipo de persona Ataques selectivos Como el gobierno Eso eres Eso es lo que eres ¿No? Ah Pero tú eres la buena persona Y yo soy la mala Pero tú eres la buena persona Y Ibai es el malo ¿No? Ah Ah Virus es el malo Tú eres el bueno ¿No? Ah Ok, ok Está bien, está bien Ok, ok, ok ¿Le banearán del boxeo? Temporalmente sí No creo que sea permanente Pero sí que será Un tiempo seguro Está bien criticarlo Y opinar ahora Es legítimo Pero no en el tiempo Está bien criticarlo Y opinar ahora Por supuesto Yo lo único que En lo que lo defiendo Es en que no me gustaría Que ahora La gente vaya de huella Por él Está bien opinar Está bien hacer memes He visto un montón De memes divertidos Y graciosísimos Pero ya está Creo que es suficiente Obviamente es Criticable Claro que lo es Obviamente ¿Cómo no lo va a ser, cabrón? Ha hecho una cagada Muy grande Y ha hecho trampas Cuando todo el mundo Confiaba en que no No las estaba haciendo Y cuando mucha gente Sospechaba de él Mucha gente sospechaba de él Porque es Una barbaridad El cambio físico que dio Y la La El crecimiento que tenía Y los rípes que estaba Era brutal ¿Sabes? O sea Es normal que la gente Que la gente Lo haya pillado ¿Pero qué va a hacer Shokas? Lo han pillado Bastante valor Tendría si encima lo niega Por favor Es indefendible Mentira, jabardo Es una completa mentira Él podría haber puesto Diez mil excusas Y respaldarlas Con diez mil pruebas Te lo aseguro Eso es una Absoluta mentira Absoluta mentira Absoluta mentira Todo eso que has dicho Es una absoluta mentira Cuando una persona Cuando la pillan Y hace una cagada Y la pillan Reconoce su error Y intenta corregirlo Y mejorar como persona Tú te callas la puta boca Eso es lo que tienes que hacer Si eres una persona de bien Todo lo demás es mierda Todo lo demás es mierda Todo No estamos hablando De un violador No estamos hablando De un asesino Por si no había quedado claro Por si no había quedado claro O sea Estamos hablando de una persona Que bueno pues Ha hecho trampas En el deporte Que es algo horrible Y es algo que está fatal Por supuesto Estamos todos de acuerdo Eso es indefendible Totalmente indefendible Shokas ¿Crees que debería devolver El dinero del curso? Al final aseguras Poder conseguir algo Que no puedes conseguir Siendo nati Es que lo del curso Es que lo del curso no me puedo meter ¿Qué es el curso que vendía? Es que no sé cuál es el curso Que vendía Entonces no puedo hablar Con propiedad Y tampoco sé hasta qué punto Puedes conseguir de manera natural Eso Estaba muy ríped Pero yo creo que Poderlo conseguir de manera natural Lo puedes conseguir Una persona que entrene mucho Y que sepa entrenar Yo creo que puede conseguir Estar muy muy ríped Muy muy ríped Hay gente que compite En natural Y que están Pero que parece que se pinchan Que están de verdad Que los ves y dices No puede ser que esto sea natural Lo es Lo es Lo es Y Es la realidad En 90 días no Pero eso es lo que vendía el curso Es que No quiero hablar de lo que no sé No te puedo contestar eso No sé si tendría que devolver La pasta del curso Porque no sé de qué va el curso Ni sé lo que promete el curso Entonces no te puedo contestar a eso Lo siento O sea el curso te vendía Que en tres meses te pones así Bueno pues igual va a tener que tomar Alguna decisión acerca de lo del curso Entonces sí Pero no lo sé Entonces no quiero hablar No quiero hablar de eso Porque no conozco el curso Dios ¿Viste lo que dijo el Momo al respecto? Sí Vi lo que dijo el Momo al respecto Y es una opinión muy parecida a la mía ¿Ha hecho trampas? Sí ¿Se merece críticas? Sí ¿Se merece que le haga un acoso masivo Y repulsivo en internet? No Todo Yo no puedo apoyar nunca el acoso masivo Porque a mí me lo han hecho un montón de veces Tanto de una manera más justificada Como la inmensa mayoría menos justificada Y es asqueroso Y es despreciable Y fomentar eso Y tener ese tipo de comportamientos Es literalmente el cáncer de internet Y odiaría que cualquier persona que me siga O cualquier persona que tenga afinidad con mi contenido Tenga ese tipo de comportamiento en internet Otra cosa es hacer memes O otra cosa es criticarlo Y decir Joder Virus Hostia Pues no debiste hacerlo Tal Joder Se me cayó un mito Joder Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Y es normal Pero de insultarle Ponerle hijo de puta para arriba No sé qué Creo que no tiene sentido Cuando él ha reconocido Su error Y cuando él Ha asumido las consecuencias De sus actos Creo que no es justo Creo que no está bien Creo que no está bien O sea No me parece bien A ver Si sigues con Si sigues su dieta Y te inyectas Vas a estar así en 90 días Pero bueno Te va a salir más caro que el curso Que a ver Hay muchos que se inyectan para entrenar Pero si vas a competir Bueno Ahí si Si que no optaría para eso Pero si es el punto menos importante De la conversación Porque no estamos hablando del curso Estamos hablando del deporte De un deporte tan genial Como lo es el boxeo Y los deportes de contacto Y es cierto Que este tipo de cosas Ennegrecen Y E ensucian La imagen que estamos dando De Creadores de contenido Metidos en el mundo del deporte Es cierto Es muy malo Para el deporte Y es muy malo para el Eso es Cierto Y es real Es una Es un error Es un error Y bueno pues Bueno El tiene que asumirlo Y tiene que pues Estar en low profile Un tiempecito Estar un tiempecito En low profile Y Bueno pues Asumir su error Y ya está No puedes hacer otra cosa No puedes hacer otra cosa En el culturismo ¿Vale el dopaje? Depende del culturismo Si es el culturismo Del Mr. Olimpia Ahí sí Porque si no No puedes estar así de fuerte Depende Pero hay culturismo También natural Hay gente que compite En culturismo natural Y ahí está prohibido El dopaje Y tienes Tests Cada X tiempo Entonces depende De en qué disciplina Compitas Depende ¿Cuál es en la que compite Sivan? Es en physique ¿Cómo se llama En la que compite Sivan? Es que no me lo sé Que no controlo de culturismo Pero ¿Cómo se llama En la que compite? Es classic Pues claro Tú ves a Sivan Que es classic Culturismo classic Y claro Tú le ves Le ves esos trapecios Y le ves esos hombros Y le ves esos Míceps Y dices Vale obviamente Si no te pinchas Es imposible Pero ese nivel de culturismo Lo tienes que competir De esa manera Lo tienes que llevar De esa manera Pero claro Luego hay otros tipos Y en el deporte no No hay deportes De contacto En los que esté permitido Eso que yo sepa Ni en el boxeo Ni en Muay Thai Ni en kickboxing Ni en Jiu Jitsu Ni en Que yo sepa En ninguno En ninguno está permitido Pincharse Vamos No está permitido Al menos no en la actualidad A saber Hace tiempo Pero en ninguno Está permitido Que yo conozca Ninguno En todos Tienes que echar el meo En todos Tienes que sacarte sangre Cada X tiempo Y te lo registran ¿Sabes? Si, si, si 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 tú te ciclas Y dejarte ciclarte En unas semanas Puede ser natural En el test ¿Y qué? ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Esa es mi pregunta Sea eso cierto O no sea cierto ¿Y qué? Esa es mi pregunta En la UFC Todos van dopados 100% Tú estás flipando En colores Si crees que todos van dopados Al 100% Eso es mentira Habrá algunos que sí Y que tengan protección Por parte de Dana White Pero que digas que todos Están dopados en la UFC Fumas porros Pero de un tamaño De un tamaño De De un puto De un puto globo Auroestático El 100% Dice Una puta polla Una puta polla Lo dirá por las declaraciones De Nate Las declaraciones de Nate Tranquilo que también las he visto yo Y No Es mentira Lo que pasa es que Nate Es un mete mierda Pero es mentira Que yo quiero mucho a Nate Pero Nate se pega calentadas De vez en cuando Y dice tonterías Pero Nate Lo dice Porque sabe que hay muchos Que sí que lo han hecho Como Conor McGregor En la actualidad Conor McGregor Se ha pinchado de calle Y ahora tiene que pasar unos meses Para que pueda testearse en la usada Antes de pelear Porque ahora le da positivo De puta calle Eso es cierto John Jones lo pillaron Joder Y tuvo que estar inactivo Durante un tiempo Porque lo pillaron Joder Hubo varios A los que pillaron Y es cierto O sea Que haya gente que se dopa Claro Que lo que la hay Pero no todos Joder Un cien por cien Cabronazo Un cien por cien No Ni de puta coña Hombre Yo no creo que un tío Como GSP Se haya dopado Yo creo que GSP Simplemente es una persona Muy talentosa Y muy trabajadora Y muy disciplinada No voy a pensar ahora Que hace trampas A saber Que a lo mejor sí Pero que No quiero ser mal pensado Yo no quiero ser mal pensado De una puta leyenda Como él Ni de muchos otros Yo no quiero pensar Que Dustin Poirier Y se pinche Quiero pensar que no Joder Yo que sé A lo mejor sí que lo hace Pero los controles Son cien por cien fiables Yo que sé ¿Tú crees que yo He investigado la usada? No lo sé ¿Cuánto poder tiene Dana White Para poder tocar un informe? Pues no lo sé Se supone que deberían ser reales Y se supone que todos los peleadores Tienen que hacer Hacerse análisis Varios meses antes de cada fight Yo que sé Yo que sé Y antes de la fight Y justo antes de la fight Pero yo que sé ¿Son fiables? Bueno Pues no sé hasta qué punto Serán fiables La verdad No lo tengo muy claro Quiero pensar que no Quiero pensar que no ¿Crees que esto es el final de Virus? No hombre No Que dramático soy No, no es el final de Virus Pero sí que es cierto Que va a ser el final De una parte de él Que es muy bueno Que va a ser el final de Tomar cosas que no tiene que tomar Y volver a la vida sana y natural Que es lo que tiene que hacer Que eso es algo muy bueno para él Que es volver otra vez a Estar normal Y simplemente seguir haciendo deporte Y seguir viviendo su vida Plena Porque él tiene una vida plena Una vida con su pareja Con su familia Con su pasta Con su creación de contenido Etcétera ¿Pero tú crees que a la gente Le va a dejar de ver? Una polla Le va a seguir viendo Pero es cierto que Se va a resentir Porque obviamente Si su canal va de deporte Y ha sido Y ha hecho trampa en el deporte Obviamente se va a resentir Pero bueno Seguro que lo superará Y bueno Si es honesto Y si es transparente Y si explica bien las cosas Y comenta las razones Por las que lo ha hecho La gente lo entenderá Aunque haya hecho trampas Y que no lo vuelva a hacer Y además Es bueno Porque sirve de ejemplo Para que mucha gente Deje de hacerlo O que no lo haga nunca Si tenían alguna duda Porque yo entiendo Que en el deporte Se te pueda aparecer Alguna duda Alguna vez De hacer trampas Y así despejas Las dudas De la inmensa mayor parte De la peña Y ya está Hay que tomárselo Como algo que puede A la larga Ser bueno Para el deporte Porque servirá de ejemplo Para lo que no Hay que hacer Simplemente Y ya está El dopaje ¿Qué efectos secundarios O negativos puede tener Para la salud? Lo estuvimos leyendo antes Puede darte problemas Cardiovasculares Puede darte problemas En hormonales Puede darte problemas De muchos tipos Muchos, muchos tipos Tienes mucho más vello Tal Te puede dar fallo renal También leímos Hay varias cosas Que son malas Y que son nocivas Para ti Obviamente tiene una contraparte Porque te estás Bufando O sea Esto es como Es como todas las drogas Cuando tú consumes cocaína Pues luego tiene un downgrade La cocaína Que es que tienes mono Por culpa de su adicción Y te acaba generando Dependencia física Y te acaba destrozando A nivel Te destroza la piel Te crecen las canas Estás mucho más estresado Es decir Te va deteriorando La contraparte De estar colocado Es que te deteriora Igual que el alcohol Tú te puedes tomarte Escopas Vas por ahí Colocado por la noche Y eso a la larga Te deteriora Porque te destroza El riñón Porque el riñón Tiene que estar filtrando Tu puta mierda Todo el rato Te va envejeciendo También la piel Te va deteriorando A nivel cerebral A nivel Bueno A muchos niveles Digamos Ya está O sea Todo tiene una contraparte Y todo tipo de drogas El riñón no Perdón El hígado El hígado Hostias Tío Es lo que hay Lo que hay Tiene una contraparte Muy grande Todas estas drogas Es porque el alcohol También es una droga Es una droga más Y también te deteriora Hay una parte Que te deteriora Y ya está No tiene más El riñón también Sí, pero Me refería al hígado El riñón también Sí Pero sobre todo El hígado es el que más Según tengo entendido Pero sí El riñón también Te destroza por dentro Es alcohol Es que date cuenta De lo que te estás bebiendo Te estás bebiendo Mierda Te estás metiendo En tu organismo Mierda pura Que te deja así Que te deja colocado Claro De los tres copas Te deja colocado Pero Da igual Es mierda pura Ya solo cuando lo bebes Ya te das cuenta De que te estás metiendo Mierda en el cuerpo A que no sabe tan bien Un chupito De un whisky De un whisky dick Como un Como un trocito De rabo de toro Con su salsita No, ¿verdad? ¿Por qué te crees Que el rabo de toro Te sienta bien Y el whisky dick no? Es que esa es la diferencia A no ser que te bebas Blue label Si eres blue label Entonces Puedes beber De lo que quieras Porque eso te sienta Bien En el cuerpo Pero todos los demás Todos los demás Son mierda pura Es overclockar el cuerpo Es exactamente eso Fuerzas tu máquina A costa de tu vida útil Exacto ¿Y sabes cuál es la contraparte De todo esto? ¿Quieres conocerla? Yo te la puedo enseñar Si quieres La contraparte Es la hormesis Que es En vez de Overclockar el tiempo Ralentizarlo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En el cuerpo En un riesgo En un estado Oh my goodness I could die Si eso continúa Y luego Deberían directamente Irán estas defenses Y entonces Dauplees Tenemos estas generaciones Que sella Y Tendra Algunos de Que trabajamos Caos Sertulines Y Hormesis. Interesante, ¿eh? Interesante, vaya invent. Una puta polla, Vic. Una putísima polla. Hay muchos estudios que demuestran que esto es cierto. Yo estuve informándome hace unos meses y es algo que todos los atletas de élite hacen desde hace años. Esto es 100% real. Todos los atletas se bañan en aguas congeladas, se meten en saunas con un montón de calor, se someten a este tipo de tratamientos porque hacen que tengas más longevidad. Es cierto. No es un invent. Esto es cierto. Esto es real. 100% real. O sea, esto es... Obviamente es estrés controlado. No es hacerte daño, clavarte un puñal y... No, no, no. Es estrés controlado. Simplemente. Pero yo esto lo voy a practicar. No es broma. Me he comprado una picadora de hielo gigante que me va a estar picando hielo todo el día y que me va a dejar preparado cubos de hielo a diario. Los voy a meter todos los días en el jacuzzi y me voy a duchar con agua helada. Todos los días. Todos los días. Y de vez en cuando voy a subir una story de Instagram para que lo veáis. Todos los días me voy a bañar en agua helada. Todos los días. Lo voy a empezar a practicar esto. De verdad, no es broma, tíos. No es broma. Y creo que me voy a comprar una sauna pequeña. En plan de... Una sauna de 3 metros cuadrados... 4 metros cuadrados. De 2 por 2. En plan, para meterme y pasarlo fatal y irme. Creo que lo voy a hacer. Lo estoy pensando y creo que lo voy a hacer. En 100 años on point. No, no. No es broma, eh. Esto es de verdad. Es algo muy interesante y os lo quería comentar porque es real. O sea, todo esto que os estoy contando es real. Os lo juro por Dios. Es un sistema que practican todos los... Todos no, hombre. Pero la mayoría de los deportistas de élite esto lo practican. Y sobre todo, gente relacionada con los deportes de contacto y tal. El tema de ducharte en agua congelada es bis. Y es por esto. Porque mejora tu circulación, mejora tu... Tu riesgo sanguíneo, mejora tu... Estrés, te calma muchísimo tus niveles de estrés. Te dejan muy relajado. Es muy bueno, la verdad. Te ayuda a controlarte. ¿Tú sabes lo difícil que es controlar tu respiración? Estando congelado. Prueba a hacerlo en la ducha. Hoy. Hoy si te duchas o mañana prueba a subirte el agua al máximo de frío. Ya verás como cuesta. Yo estoy practicando. Yo llevo practicando unos meses. Y yo ahora mismo ya me aguanto mis 25, 30, 35, 40 segundos con agua completamente congelada cayéndome encima. Y la aguanto perfecto. Como un puto chazo. La aguanto, tío. Y quiero llegar al punto en el que aguante un minuto y medio, dos minutos de puro... De pura leña. De agua aislada. De agua a cinco grados. A tres grados. Y que me destroce. Y salir... Fua, como un superhéroe de la ducha. Del baño. Es la hostia, tío. De verdad. Una práctica que yo voy a empezar a tener este año y... De vez en cuando lo subiré a Instagram para que lo veáis. ¿Vale? De vez en cuando lo subiré. Que nunca subo nada a Instagram. De vez en cuando lo subiré. Vais a flipar. Lo de comer no lo he entendido. Lo de comer lo dice por ayuno intermitente. Se supone que la técnica del ayuno intermitente hace que cuando tu estómago deja de recibir alimento, activa tus defensas para mantenerte vivo sin alimentación. Y eso también ayuda a tu longevidad. Pero esa es la que menos tenéis que practicar. Porque yo creo que alimentarte bien es correcto. Lo que tienes que hacer es hacer deporte. Y hacerte lo de la sauna o lo de las duchas frías. Eso es la polla. Y eso es bueno 100%. 100%. Lo del ayuno intermitente es probable que sea bueno también porque activarás tus mecanismos de defensa. Pero aliméntate. Tú aliméntate. Alimentarte es bueno. Hidratarte es bueno. Tú... Eso no hace falta que lo lleves. Eso no hace falta que lo hagas. O sea, lo importante es lo del frío y lo del tal. Eso es muy muy bueno, de verdad. Sí, porque además ayunar cuando haces deporte... Yo no creo que sea una buena técnica. Yo no pienso ayunar, vamos. O sea, yo no pienso ayunar. ¿Qué es esto? ¿Chocas testosterona? Entonces una pregunta. ¿Se ha petado? El gringer... Entonces una pregunta. Si la testosterona te hace quedarte calvo, ¿Chocas está adicto a la testosterona? ¿Podría ser? Pobre Chocas, me cae bien últimamente. Es como de los únicos streamers que estoy viendo últimamente. Muchas gracias, hombre. ¡Hijo de puta, macho! ¡Siempre ha progreso a pagarme, tío! Esto es increíble, macho. Te lo enseñé a ti, ¿no? De cómo Chocas decía que no se podía comer un... Hostia, tío. Hostia, tío. Oye, no estoy tan calvo, tío. No estoy tan calvo. Dadme un besito. Las chicas del directo no me deis nada porque... Porque sería machista pediros algo. Pero los chicos del directo me dais un besito. Un besito aquí. A ver, hombre. Que estoy bien, hombre. No estoy tan mal, joder. Estoy un poco deteriorado por el tiempo. Pero en seis meses estoy on point. A ver, hombre. No me jodáis. No mintáis. No estoy tan calvo. No estoy tan calvo. Es que tengo el pelo rapado. No estoy tan calvo. Buah, qué malos sois conmigo, macho. Menos mal que mi nivel de autoestima está por encima del nivel de testosterona de virus. No, no, no. Bromas. Bromas no voy a hacer, que me da pena. Me da pena, pobre chaval. Me da pena, pobre chaval. Que lo ha tenido que pasar mal. Lo ha tenido que pasar mal. Ha subido un meme antes, tío. Que creo que se adecuaba bastante a lo que ha pasado, la verdad. Creo que se adecuaba... Hostia, hostia, tío. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Se puso fuerte el cabrón. Nada, está bien, hombre. Pobre chaval, espero que... Espero que... Nada, que recapacite, que se dé cuenta y que su situación, pues... Mejor y que nunca... Y que nunca lo vuelva a hacer y ya está. Y ya está. Es que tampoco hay que darle vueltas. ¡Chicos! Por si no lo sabéis. Bueno, vamos a ver los memes aún y tal. Pero hoy vamos a empezar Bloodborne. Esto va a pasar hoy. Y va a ser muy duro. Porque me han dicho que es un juego durísimo. Y que voy a morir como un hijo de puta. Esto va a pasar hoy. Señoras y señores. Mirad. No digáis nada. No digáis nada. No digáis nada. No digáis nada. ¡Ah! Dios ¡Luego! Vale, siguiente Tenemos por aquí una noticia triste Que os quería comentar Del NBA Comunicado de Ricky Rubio Yo ya sabéis que soy experto en NBA También, soy experto en todo Soy todólogo, sé absolutamente Todo lo que pasa en el mundo, no, yo no tengo ni putida de NBA Pero, quería Comentaros esto porque me ha dado bastante pena Y es que resulta que Ricky Rubio Después de performar A máximo nivel Ricky Rubio resulta que está teniendo Problemas mentales bastante graves Tanto que le ha hecho Parar su actividad profesional Por cuidar su salud mental Para que os deis cuenta De lo que afectan las cosas Un tío tan exitoso como él También tiene Un montón de problemas de salud mental Es que es muy complicado de llevar Sobre todo un tío Que lleva tantos años ¿Sabes? Que es que Era un chavalín Cuando se piró para allá Para el NBA ¿Sabes? Es que Tiene que ser muy difícil De digerir esto Muy difícil Muy, muy difícil Y comentaba He decidido parar mi actividad profesional Para cuidar mi salud mental Quiero agradecer Todo el apoyo que he recibido De la FEB Para entender mi decisión Hoy la familia tiene más sentido Que nunca Gracias Pediría que se respetara Mi privacidad Para poder afrontar estos momentos Y poder dar más información Cuando sea el momento Qué movida La salud mental Por eso os digo Que seáis suaves con Víctor Sed suaves con virus La ha cagado Ha hecho trampas Es un cagadón Pero sed suaves Sed suaves Es lo único que os pido Que seáis suaves Nada más Yo sé que la gente que bebéis Lo vais a hacer Y sé que los de Twitter Estarán aquí para coger algún clip Por si pueden hacerse virales Pero sed suaves No seáis tan hipócritas Todos tenemos un punto hipócrita En nuestra vida Siempre Es inevitable Pero no lo seáis en eso Porque en eso hacéis daño A otras personas Sed hipócritas en otras cosas Pero en eso no Estáis jodiéndole la vida a alguien Así que Es que tiene que ser muy difícil Estar en la puta élite de la NBA También te digo Tiene que ser muy difícil de llevar Y además porque también en la NBA Hay mucho sectario, colega Y la peña en la NBA Es muy, 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 muy crítica Siempre que me encuentro Algún comentario de peña de NBA Son la peña Es muy Es muy Bueno Es un poco como Es como el fútbol realmente Es que Supongo que La mayoría de los deportes Tienen a estos hooligans Que son insoportables Y tal Y que tienen que ser muy difíciles De aguantar ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Espero que se recupere No sé si Ricky me ve Porque me ve mucha peña Mucha más peña Deportista de lo que creéis Me ve No sé si me veo o no Pero desde aquí Le mando un abrazo muy fuerte Espero que se recupere pronto Y espero que Le vaya muy bien Tío Y nada más Un abrazo A él, a su familia Y que le vaya bien Yo No puedo comentar nada Porque yo no veo NBA Pero vi la noticia Y me dio pena Joder Porque pobrecillo Nadie se merece estar mal A nivel mental Es algo complicado Y espero que se recupere De verdad Con total honestidad Más que tengo por aquí Vale A partir de ahora Solo tengo memes Just memes Que los tengo por Aqua Vale ¿Me podéis decir Que Me podéis dar vuestra opinión Acerca de esto? ¿Disfrutando un poco de la playita? Disfrutando un poco, sí ¿Y por qué os gusta esta playa de Edenia? Pues es la primera vez que tengo Pero no me gusta ¿No te gusta? Yo veo ya la mierda que hay Me enchufala con la cámara Que la limpie la comida valenciana Hombre, eso son algas Eso no tiene nada que ver con la limpieza Eso es naturaleza Eso es como cuando vas al monte Y está todo lleno de maleza Eso no tiene nada que ver Hay playas que están limpias Esta no A lo mejor vienes mañana Y está limpia Eso es por las corrientes y tal Pero bueno Te dejamos disfrutando del sol Y te invitamos también A disfrutar de esta atracción Que por 10 euros Puedes disfrutarla Como si fuera un parque acuático ¿Dónde sois vosotros? De Madrid Madrid En Madrid A playas así no encontramos ¿Verdad? Al sur A disfrutar Muchas gracias Disfrutando un poco de la playita Es muy bueno el vídeo Tengo que reconocer Que es muy bueno el vídeo Es muy bueno el vídeo Yo tengo que decir Que me he encontrado Mucha peña de Madrid Y la gente madrileña No es tan mala No es tan mala No es tan mala Yo llevo viviendo en Madrid Casi 10 años No es tan mala Sois muy críticos No es tan mala Yo de verdad La mayor parte de la peña Que me encuentro por aquí Son toda gente de puta madre Y son madrileños Muchos Y son gente de puta madre Pero es cierto Que de vez en cuando Te encuentras algún PJ Algún flipao Algún pijo flipao Algún tan Si es verdad Es verdad Eso es cierto Pero Hombre no es para tanto Yo pensaba que era Peor Cuando vine Yo estaba más reticente Y no es tan mala Yo creo que la gente de Madrid Es de puta madre Yo Y no lo digo porque Viva aquí Es que es lo que me he encontrado Y yo soy famoso Yo interactúo con mucha más gente Que vosotros Yo interactúo con mucha peña Y mucha es de Madrid Porque vivo en Madrid Y no es para tanto La gente es muy crítica con Madrid También porque es la capital Igual que la gente es muy crítica Con los catalanes Porque como son un poco Los centros De conversación Muchas Muchas veces Y es una conversación Un tanto polarizante Pues Entiendo las críticas Y tal Pero no es para tanto Yo vivo aquí Y no es para tanto Tío La gente madrileña Yo me he encontrado Es de puta madre Pero bueno De vez en cuando Hay algún person Eso es cierto Pero a ver A ver A ver La gente es muy crítica Demasiado crítica Me da la impresión Os voy a enseñar esto Memes populares en Europa A raíz de números ¿Cuáles son los números populares en Europa Para memes? 69 69 No sé qué Tal Tenemos por aquí 33 En España ¿Cómo 33? Repíteme ese numerín 69 Literalmente de Spire Cuando lo vi dije Joder Literalmente de Spire Mira de Italia No la vi venir La verdad Esta No la vi venir Tío No la vi venir De verdad Hostia puta Hostia puta Tío Me cago en la hostia Tío La gente Italia rarete Italia rarete Hostias Hostia Hostia no sé si No sé si visteis la noticia No sé si visteis la noticia De que Ha habido dos tías De OnlyFans Que han comentado esto El Uber driver El conductor de Uber Nos ha enseñado Una foto Una foto Del ojo del culo De mi hermana Porque son las dos Trabajan en OnlyFans Y entonces como que el conductor La había reconocido Y le había enseñado Una foto del ojo De su culo De su ano Bat hole Twitter note Nota de twitter Esto es un Purly hidden Es decir Un bastante mal Y tristemente Hecho Anuncio De dos Mujeres que están Promocionando Su OnlyFans Y se han inventado La noticia Y se lo ponen En una nota De twitter Se lo ponen En una puta Nota de twitter De la publicación Esto es buenísimo Tío Esto es buenísimo Que se hayan inventado Esta mierda Y que en la nota De twitter Le hayan puesto esto Lo de las notas De twitter Me fascina La verdad O sea Me fascina Me parece una putísima Barbaridad Es increíble Lo de las notas De twitter Me parece Jesucristo La verdad O sea Es Dios Es Dios No puedo decir otra cosa Es Dios Que aclaren Esta Este tipo de cosas Es algo que Nunca dejará de sorprenderme La verdad Que bueno cabrón Que bueno cabrón Más que tengo por aquí Un espontáneo Boicotea El directo De televisión española Con un nuevo lema Castejón Que te bote Puch de mon Esto es increíble Esto es increíble Tío Un espontáneo Boicotea El directo De televisión Espera Espera Que hay un vídeo Hay un vídeo No no Quiero el vídeo Quiero el vídeo No me puso Javi el vídeo Aquí O sea Quiero ver el vídeo Por favor Que el vídeo Es buenísimo El vídeo Es buenísimo Espera Espera Grusco Castejón Que te bote El paso de las elecciones Del 23 de julio Dejó atrás El conocido lema Que te bote chapote Este grito de protesta Contra el gobierno Se popularizó Durante la campaña electoral De las elecciones municipales Y autonómicas de mayo Y también adquirió Una dimensión mayor En la reciente campaña Para las elecciones generales En la mañana de hoy Viernes Bueno a ver No me entres la chapa Mira tío Como se coloca Para que no se deje de leer Que hasta hace bien poco Estábamos en plena ola de calor Con temperaturas extremas Temperaturas sofocantes Que cojones es esto tío Que cojones es esto tío Nah increíble Increíble Twitch va fatal No me dijeron que si tío Twitch os está funcionando mal No actualicéis la página Porque a lo mejor os dejáis De ver el directo A lo mejor dejáis de ver el directo chicos Porque Twitch está funcionando mal Así que tened cuidado A mi solo me va tu directo Pues tened cuidado Tened cuidado porque Si empiezan a caer los viewers Y empiezan a subir y bajar De una manera rara De repente Es porque deben de estar cayendo Es porque debe de estar funcionando mal Twitch tío Que es que siempre pasan cosas Es increíble colega Mira yo acabo de entrar ahora mismo En mi página y ni me carga No me carga ni mi nombre Ni la gente que hay Ni a quien estoy viendo No me carga nada tío Es Twitch que fuma porros Literalmente fuma porros Como siempre Siempre que estoy yo Hablando de cualquier cosa De cualquier cosa Interesante tío Twitch se cae Es lo que hay Vamos allá Más ¿Qué reinas? Atento a estas dos tías Del 1 al 10 ¿Qué notas es de mi físico? Mira la reacción de esta tía ¿Qué notas es de mi físico? Es literalmente mi reacción O sea es literalmente mi reacción Literal Subjetiva objetivamente A mí me parece mal esto A mí también Y lo peor es que creo que te conozco más ¿Qué notas dais? Es que eso es muy subjetivo amigo Bueno te damos un 8 Las dos tais un 8 Has sido generosa Entonces que me falta para el 10 No hacer esa pregunta Del 1 al 10 Bravo Bravo Es que no tengo nada más que decir Bravo Bravo No No Simplemente no voy a hacer ningún comentario más Aplaudo a esa mujer No tiene más O sea Simplemente le quiero aplaudir Y ya está No No quiero hacer ningún comentario al respecto Es Para Es Doma Classic Y yo la Doma Clásica Simplemente la denomino Doma Clásica Y ya está O sea no No tiene más No tiene más Gigawoman Literal Atentos A los memes que me quedan por aquí Mirad este punto Yo cuando lo he visto Se me ha encogido el culo Atentos Debate Good defensive work Good defensive work ¡Qué barbaridad de punto acabamos de ver! Me salió ayer por la noche y dije ¡Pero qué cojones acabo de ver, tío! ¡Dios santo! ¡Qué intenso, tío! ¡Qué guapo, eh! ¡Dios santo! ¡Qué puta velocidad el badminton, colega! Me acuerdo que jugábamos nosotros al badminton en el gimnasio, en el colegio, tío. Típico en el colegio, que en educación física te ponen a jugar a deportes y jugábamos mucho al badminton y es bastante divertido el badminton, ¿eh? Bastante, bastante divertido. Y es mucho más fácil que el tenis, en mi opinión. Al menos aprender a jugar. Aprender a jugar es mucho... También es cierto que yo he jugado muchas veces al ping-pong, entonces también me habrá ayudado. Pero a ver... Es un deporte sencillo de aprender a jugar. Bastante más sencillo de aprender a jugar. Y es muy divertido. Pero claro, esta gente... Es que esta gente parece que está jugando a otro juego. Es una barbaridad. ¡Qué pasada, tío! ¡Guapísimo, eh! ¡Muy guapo este punto de badminton! Creo que... Nosotros tuvimos aquí a una chica que fue campeona de... Fue medalla olímpica, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Eh... Tuvimos aquí una campeona olímpica, joder, de... De... De badminton. ¿Cómo se llamaba la chica? Carolina Marín. Carolina Marín. Medalla olímpica de... De badminton, tío. Tuvimos aquí una en España. Hace poco. Hace unos años. Una... Una auténtica fiera la chica esa. Eh... Atentos a esto también. Tengo aquí un montón de memes que he visto en Instagram. Porque ya sabéis que yo veo en Instagram un montón de mierdas. Y os las pongo y me la pela absolutamente. El nombre más corto del mundo. Que acaba de cumplir 19 años. Y aunque no lo crean, se llama 6. ¿Sí? Así como el número. 6. Sus padres al nacer no se pusieron de acuerdo para el nombre. Y hoy podría ser este el nombre más corto de Colombia o quizás del mundo. Todos los días al caminar por las calles recién pavimentadas de Santa Ana, en el sur del Magdalena, a este joven le hacen bromas por su nombre. 6 en número certifica que probablemente es el nombre más corto de Colombia o el mundo. Ciertas personas se me han acercado a decirme 3x2 o... 7 menos 1. 7 menos 1. No, 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 no No me digas que la gente te llama 3x2 Por favor, por favor, por favor No me digas que la gente te llama 3x2 Te lo pido por favor No me digas eso No me digas eso porque yo me muero aquí mismo, tío Me muero aquí mismo, tío Si te llaman 3x2 me muero aquí mismo, tío Hostia, no me jodas, tío Hostia, me parece una bastialidad Menos mal que no se llama 5 Hostia, que bueno este Mi primo es uno en inglés De Andalucía Cerrado Que bueno este ¿Cómo se llama su primo? No lo había visto No lo había visto, tío, ese Voy a cogerme una fantita que me apetece No lo había visto ese, ese también es bueno A ver, oh, me queda solo una Pues me la hinco, cabrón Me queda solo una pero me la hinco Y me la pela Absolutely Buah, tengo el culo como si me lo hubiesen follado La verdad Hostias, me voy a quitar esto Porque estoy sudando mucho por el Casinas Estoy sudando mucho por el Casillas Hostia, estoy sudando mucho por el Iker Casillas La verdad A ver Este pantalón me ha secado ya Así me ha secado A ver como huele Oh, que olor a limpito Como me gusta El olor a limpito Es que estoy utilizando ahora un detergente nuevo El de, el rosa este ¿Cómo se llama? Calia O algo así Creo que se llama Calia Oxiaction No sé qué Y me deja la ropa De un suave Y de un buen olor, tío Es que me huele el pantalón A, a A fumar picante Me huele el pantalón como si me estuviese fumando un Picasso La verdad Oh ¿Por qué ponéis esa cara de retrasados? ¿Por qué ponéis esa puta cara de imbéciles? ¿Por qué ponéis esa puta cara de imbéciles? A ver Momo se encuentra a virus OTP Doctor Mundo Buah, de estos memes he visto un montón de ellos, tío Se han hecho ya un camión de memes Pero que no te lo puedes ni imaginar O sea, es increíble la cantidad de memes que han hecho ya con lo de virus Es una brutalidad Tenía que haber recuperado unos cuantos yo Tenía que haber recuperado yo unos cuantos Siguiente Escuchad esto Como consejo Este es el consejo del día, ¿vale? Porque me gusta mucho instruiros e informaros Así que quiero que escuchéis este consejo Porque es importante Número uno Todos tenemos que dormir Mínimo siete horas Solo hay un 2% que se salva Y lo sé porque estuve con el máximo experto en el mundo Yo estaba en un hospital Estaba enfrente El Peter Benbrigan El jefe de neurofisiología Catedrático de la Universidad de Neurofisiología 98% de las personas tenemos que dormir mínimo siete horas Yo sé que hay momentos cuando tienes niños pequeñitos En fin, los médicos que os voy a contar Urgencias, cirugía Bien, pero en general Porque durante el sueño pasan cositas Primera cosita que pasa Se abre el sistema glinfático No linfático No linfático Que todos conocemos Sino glinfático Fue descubierto en 2015 en Estados Unidos Sistema linfático propio del cerebro Para eliminar sustancias tóxicas Cuya acumulación Favorecen enfermedades degenerativas Como el Parkinson o el Alzheimer Toma ya Y es durante el sueño Durante el sueño se libera melatonina La melatonina mucha gente cree que es solo para Quedarte dormidito No, la melatonina activa por la noche Los genes PER1, PER2 y PER3 Los cuales evitan que haya mutaciones cancerosas Durante el sueño El sistema parasimpático El sistema de recuperación del cuerpo se activa Con lo cual Los tejidos mejoran Se libera hormona del crecimiento Claro, dicen Oye, yo ya no voy a seguir creciendo No, no Es que la hormona de crecimiento No solo sirve para crecer cuando es un niño La hormona de crecimiento sirve para reparar los tejidos O sea, fijaros la importancia que tiene el sueño El mejor consejo que escucharás hoy Importantísimo Y otro consejo que os doy también Es que siempre dormáis con más frío que con más calor Porque el cuerpo tiene que bajar un par de grados su temperatura para poder dormir Creo que el cuerpo cuando Tu descanso no es igual de bueno cuando estás durmiendo en una habitación caliente Que cuando duermes en una habitación fría Siempre tienes que intentar dormir en un lugar que esté un poco fresco Para que tu descanso sea pleno Y para que estas Cosas sucedan en tu cuerpo por la noche Porque tienes que descansar bien Tienes que intentar siempre descansar con un poquito más de frío que de calor Dormir con mucho calor no es bueno Y de hecho va a hacer que tu sueño sea peor Menos reparante Y menos agradable Y te va a costar más conciliar el sueño Aunque te hayas acostumbrado Es algo también Es algo también importante ¡Flaques gordo de mierda subnormal! ¡Tú no tienes opinión ni voto aquí, imbécil! Para que lo sepáis Y contra el cáncer Es bueno también Porque Tu cuerpo se regenera Y regenera un montón de elementos que necesitas Para poder vivir más tiempo O sea que nunca Despreciéis vuestras horas de sueño Es muy importante dormir Para todo Da igual que hagas deporte Da igual que estés todo el día metido en una oficina Da igual, da igual Da igual lo que hagas Tienes que dormir como mínimo 7 horas Siempre Yo si no he dormido 7 horas Pues si miro el reloj tal Me quedo un rato más Aunque ya no es de sueño pleno Da igual Descansa ese tiempo Para acostumbrarte Y así tu cuerpo se acaba acostumbrando a dormir directamente Las horas que tienes que dormir También dormir por la mañana A mí no me cunde mucho Porque yo como me acuesto a las 6 de la mañana Eso no es bueno Yo debería acostarme como la mayoría de la gente A la 1 de la mañana o así Y despertarte a las 9 O 10 de la mañana Eso es lo ideal Eso es perfecto Acostarte cuando es de noche Y levantarte cuando ya es de día Eso es lo ideal Pero bueno Es lo que hay Fumo picante Y trato de cambiarlo Pero me cuesta Lo cambio poquito a poco Pero me cuesta Más Quiero que veáis esto Porque es Lo máximo que he visto A nivel deportivo En mucho tiempo Mirad el salto De longitud Que ha pegado este tío Vais a flipar Nunca habéis visto nada igual Quiero que veáis esto Atentos Yo pensaba que era fake Pero creo que es cierto Parece fake Se pega contra el fondo Porque no cabe Se pega contra el fondo Donde ya no hay arena Porque no cabe Del salto que ha pegado No cabe O sea Es una locura Esto Yo nunca había visto nada igual Tiene que ponerle más arena A este tío O sea De verdad Tío No lo entiendo Eso va a ser un buen meme A nivel deportivo Pues seguramente sí La verdad Es que yo no sigo No sigo esto Solo lo sigo en las olimpiadas Pero tío Me parece una bestialidad Esto no O sea Yo nunca había visto Un animal Pegar un brinco Como este Hostia puta Chaval Que animal Tío Como mola Como mola Peña Que es tan buena En su En su En su trabajo La verdad Mira los mejores En su trabajo Es siempre muy bonito Tú tampoco cabes en así Y no te dan una medalla olímpica Flaquez ¿Sabes una cosa? Yo puede que gane una medalla olímpica Por lo que hago Pero tú no lo vas a conseguir nunca Porque vives En la sombra de mi culo Vale Flaquez Muy bonito peinado Así ya la peña puede reconocer Que eres gilipollas Antes de conocerte Gordo pelotudo Muy buen peinado Para que la gente identifique Que eres gordo Y que eres tonto Es un muy buen peinado La verdad Flaquez Si quieres Puedo cogerte Del poco pelo que te quede Y de tu almendra Y hacer que juego A la tarjeta Visa Con mi raja del culo ¿Quieres jugar a eso? Flaquez 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 Joder Ah Más Quiero que me digáis ¿Qué creéis Que pasaría Si esto Que os voy a enseñar Pasase en España O en cualquier lugar De Latinoamérica ¿Vale? Quiero que me digáis ¿Qué creéis que pasaría? Prestad atención Acá estamos en Suiza Y miren esto Uno entra acá Puede elegir lo que quiera Prepararse café Máquina Agarrar helados Todo, todo, todo abierto Uno elige lo que quiere agarrar Están todos los precios Acá hay Fasans Fasans Y después viene Y pone la plata ahí Y se va No lo atiende nadie Bienvenidos a Suiza ¿Qué pasaría si esto fuese En Argentina? En Argentina O en Bolivia O aquí en España Imagínate que ponen esto En la costa En la costa Mediterránea ¿Cuánto creéis Que dura esto? Que somos unos desgraciados Tercermundistas Hispanoparlantes Sois conscientes ¿No? Somos unos Tercermundistas De los cojones Sois conscientes De que no vamos A evolucionar Hacia la gente Top mundial Los hispanoparlantes Porque somos La mierda Absoluta Somos conscientes ¿Verdad? Todos los que estamos aquí Argentinos Bolivianos Peruanos Españoles Todos los que estáis aquí Mexicanos Somos la mierda Esto lo ponen en nuestro país Y no dura ni un suspiro Vamos El primero que lleva Se lo lleva a todo Y monta un tenderete Al lado Cobrándote persona Te lo aseguro Vamos Te lo aseguro O sea Me parece surrealista Que haya sociedades Tan avanzadas También te digo La pasta que cobran Allí en Suiza Hostia Suiza debe de ser Uno de los sitios De Europa Con Me la juego Y no me corto Seguramente sea Uno de los países Con los mayores Sueldos promedio De Europa Suiza También te digo ¿Cuál será el sueldo Promedio suizo? 3000 4000 5000 Por ahí estará Por ahí estará O sea Estará en 3000 4000 5000 Yo creo De sueldo medio 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 Allí la peña cobra Como un camión En Suiza Suiza es un sitio Muy tocho A nivel europeo 7000 9000 No hombre No de medio 7000 9000 No creo Son 7000 Me cago en la puta Más de lo que yo pensaba 6500 6500 Me cago en Dios Es más de lo que pensaba Yo pensé que sería Entre 3000 Y 5000 Que es una barbaridad También vamos A ver Salario medio Suiza 6750 Es más de lo que yo pensaba Incluso Y no me corto Claro que no me corto Claro que no me corto Salario Modal Suiza Wow Wow No te dan resultados Para salario modal Solo te dan resultados Para salario medio Pero el salario medio Es de 6750 Joder Que bestialidad A ver Mira en el Eurostat Lo podemos ver ¿Dónde está España? No la veo Aquí por la mitad Esto es en miles de euros al año ¿No? Brutos Me imagino El salario medio de España Es 28000 Una polla O sea Si será el medio Pero una polla O sea El salario modal de España Serán 20.000 Como mucho El modal de España Serán 20.000 Como mucho Pero medio serán 28.000 Si Puede que sean 28.000 Pero porque gente como yo Lo hinchamos En bruto ¿Sabes? Pero Pero el modal Serán menos Yo creo Mucho menos Serán 22.000 23.000 brutos Más o menos O 18.000 20.000 Si puede ser menos Si puede ser menos Pero si El medio 28.000 Si Eso serán 20.000 Netos Que sería cobrar Una media De 1500 1600 Netos Si Si De medio Si puede ser 1500 Si 1500 1600 Netos Si Está bien Pero el modal No son 1500 Netos Serán 1200 O así Si 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 Brutal La verdad Brutal 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 Y los más grandes Luxemburgo Luxemburgo Y Denmark Que Denmark Es Dinamarca Dinamarca Son más de 60.000 Y Luxemburgo Más de 70.000 Hostias Me cago En Cristo Me cago En Cristo Me cago En Cristo Irlanda Bélgica Tal Está bien Buenas cantidades Entre 40 y 50.000 Austria Etcétera Alemania También está ahí Alemania También está ahí La media europea 32.000 33.000 Y nosotros Levemente por debajo En Italia Aún es superior Con lo mal que están En Italia Con lo mal que están En Italia Buah Grecia Está destrozada Con lo que ha sido Grecia Con lo que ha sido Pero Joder Es que Grecia Tuvo una crisis Brutal Hace No tanto Estas últimas décadas Fue De 2000 No me acuerdo Cuando fue Pero debió ser Alrededor de 2010 O por ahí Tuvo una crisis Pero Increíblemente grande Cuando tuvimos la crisis Aquí en Europa En Grecia Destrozó Grecia Grecia era un País Fuertísimo Bueno Fuertísimo Un país Bueno De nivel medio De Europa O nivel un poco alto Incluso Pero la crisis La destrozó La destrozó Y mira como está La destrozó Totalmente Grecia Obviamente a España También la destrozó La crisis Pero Pero coño Nos hemos mantenido A flote Bastante mejor Pero Grecia Wow Estos datos De cuando son De 2021 Que duro Que duro Yo estuve Yo estuve allí En Grecia Tío Cuando Fue Cuando Fue cuando La crisis Fue cuando La crisis Fui yo a Grecia Fui a Atenas Y estuve en varias Islas Griegas De viaje De fin de carrera Fue post crisis Porque debió ser 2012 O así Fue post crisis Desde que murió Hércules No se la ha recuperado Desde que se murió Hércules Tío A trancas Y a barrancas Macho Es lo que hay Es lo que hay True Factos Más Por aquí Una pregunta ¿Me podéis explicar Que cojones Es esta puta mierda? Solo por curiosidad Es que me gustaría saberlo Comprado En plan Toda esta gente Cinco cajas De botellines O sea Veinticinco Por cinco Cinco por cinco Diez Cinco No se Cinco cajas De botellines Por veinticinco Que vienen cada uno O sea Cinco por cinco Diez Cero Me llevo una Sí Cinco por dos No se si son mis botellines Creo que me están saliendo mal las cuentas Pero que eso Sí, sí Que me voy a comer un buen morado Que han comprado En plan Con toda esta gente Pero bueno En resumen Que hemos pillado cajas Para pillarnos un buen morado Para pillar un buen pedal Básicamente O sea No rayarse No rayarse Porque nos vamos a pillar un buen pedal Así que no pasa nada Cinco Lo de cinco por cinco Diez Lo de cinco Hay mucha gente Que tiene un problema Muy grande Con los cálculos ¿Qué pasa? Mucha gente Yo la verdad es que tengo mucha suerte De haberme los aprendido bien Y de poder hacer cálculo bastante rápido Pero la peña está jodida Con el tema de los cálculos Hay muchísima peña Que el tema de los cálculos Se le atiborran Y que se le atiborran Y que es chungo Y que siempre hay que tirar de calculadora Porque están jodidos Tiene que ser una putada La verdad Porque para mí es algo súper cotidiano El intentar no usar La calculadora casi nunca ¿Sabes? En plan simplemente Pum, pam, pim, pam Sí, cinco por cinco Veinticinco Lo sumo Los diez Treinta y cinco Más veinte Pues cincuenta y cinco O sea, lo vas sumando Todo ya seguido No de calcular Sino que vas sumando Multiplicando ¿Vale? Cincuenta y cinco por dos Son ciento diez Ciento diez por dos Doscientos veinte Más O sea, vas Pum, pam, pam, pam Pum, pam, pam ¿Sabes? O sea, a ver Si me preguntas Trescientos treinta y tres Por cuatrocientos noventa y dos Estoy jodido Pero Quiero decir Sumas así O multiplicaciones Que no son muy complejas Pues las vas haciendo ¿Sabes? En plan Con relativa facilidad Pero joder, tío Es Complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado Esa no lo dijiste Ni de coña Son cuatrocientos treinta y seis Siete Una polla, hombre Hijo de la gran puta Te cago en la boca a lo gordo Te cago en la boca a lo gordo Dios Tengo uno más Quiero enseñaros algo guapísimo Y es el último vídeo que tengo por aquí Quiero enseñaros algo guapísimo Vais a flipar Humane Atentos Si te dijera que alguna de las mentes Que han trabajado para crear el primer iPhone Están trabajando ahora para reemplazarlo Hace más de un año que se viene hablando de Humane Una empresa tecnológica que tiene como objetivo Reducir la adicción a los teléfonos móviles Y ahora, por fin, la compañía ofrece un vistazo De lo que ha estado construyendo Y no, no es un teléfono móvil No es un smartwatch No son unas gafas de realidad virtual Es un dispositivo completamente nuevo Y es que el mes pasado En una charla TED El cofundador de Humane Imran Chaudhry Hizo una demostración De este dispositivo Que usa inteligencia artificial Que la empresa está construyendo Para sustituir a los smartphones Lo que se pudo ver Es que el dispositivo Parece un pequeño disco negro Que se puede guardar fácilmente En un bolsillo Y este dispositivo Tiene una cámara Un proyector Y un altavoz En la parte superior Y lo que se puede ver A lo largo de este vídeo Es que, por ejemplo Cuando recibe una llamada Levanta la mano Y el dispositivo Proyecta el nombre De la persona que llama Junto con los iconos De coger o rechazar la llamada La acepta Y mantiene una conversación Después mantiene pulsado Con el dedo el dispositivo Y pregunta Dónde puede comprar un regalo Y este le da el nombre De una tienda A la que puede ir Luego también le dice una frase Y el dispositivo La traduce a otro idioma Y se la devuelve Con su voz clonada Generada por inteligencia artificial Y esto que me sorprendió Bastante es que sostiene Una chocolatina Delante del dispositivo Y le pregunta Si se lo puede comer A lo que el dispositivo Le recomienda Que no lo haga Debido a una alergia Que tiene Suena interesante Pero habrá que ver Cómo evoluciona ¿Qué pensarías Si te dijera Que alguna de las men- Mi pregunta es ¿Complementario O sustituyente? Son cosas distintas Esa es mi pregunta Cuando yo veo esto ¿Es complementario O es sustituyente? Yo no creo Que sea sustituyente Yo creo que nunca Vas a sustituir un móvil ¿Sabes por qué? Por las pajas ¿Con qué te vas a pajear? Si no ¿Con qué te vas a pajear? Necesitas una pantalla móvil Para hacerlo Entonces Si A ver Podrías proyectar Sobre la mano Un vídeo Es que soy muy bromista Perdonad No pero No No es sustituyente Porque yo por ejemplo A mi me encanta ver vídeos De Youtube En el móvil Cuando me voy a dormir Ver shorts Ver cosas así O sea yo El móvil Me tiene una utilidad Muy grande Fuera de recibir llamadas Si yo Llamadas Recibo Pero no pongo muchas O sea A mi Y el Whatsapp Lo podrías tener En un aparato distinto En el que puedas escribir En la mano ¿Sabes? Pero sería más incómodo Yo creo O sea yo creo que nunca Va a ser sustituyente Este elemento Creo que nunca Va a ser sustituyente Youtube Antes de dormir No te lo crees ni tú ¿Cuándo crees que veo Esto de Instagram? Lo veo Antes de dormir Gordo pelotudo Todas estas mierdas Que os enseño Las veo antes de dormir Porque yo todo el día Estoy trabajando Y pensando en vosotros Porque si no No sería el número uno ¿Entiendes? Yo estoy todo el día Pensando en content Todo el día Pensando en content Y fumando leñazos ¿Entendéis? Es imposible si no Es imposible si no Y luego Y callarte Y ya está Te lo pasa Te lo pasa Javi No, no, no Todo esto es cosecha propia Javi me pasa Las noticias que digo Al principio del stream Pero los vídeos estos De Instagram y tal Los encuentro yo Son todos míos Y hay muchas cosas Que me pasan Javi Que me las encuentro Yo también Pero como Como Javi me las mira Y tal Y me las guarda Pues de puta madre Javi me ahorra Mucho tiempo La verdad Para no tener que Ver 100 noticias ¿Sabes? Así pues solamente veo Las que sean así Más interesantes Y más chulas Ya, ya Estos dispositivos Tienen un problema Y es que el color negro No se puede conseguir Con proyectores Y el cine El cine es un proyector Es solo ausencia De luz O sea En el cine Cuando ponen Una secuencia Lo que hacen Es no dar luz A esa zona No creo No creo Son una luz Muy oscura Y porque la proyectan Sobre blanco Obviamente Sí, claro Obviamente Obviamente Claro Ya, ya, ya Está bien pensado Sí Es un buen punto Es un buen punto A ver Le preguntamos al chat GPTA Un proyecto Bueno, lo primero ¿Dónde están mis modales? Hola ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Me gustaría Saber ¿Cómo proyecta Una luz negra Un proyector De cine? Esta es la pregunta Así Una luz negra También conocida Como luz ultravioleta UV O UAV Desplegado No es realmente negra En el sentido De que emite Una luz visible De color negro En cambio Es una forma de luz Que se encuentra En el espectro Ultravioleta Y es invisible Para el ojo humano Ya que tiene Longitudes de onda Más cortas Que la luz visible Los proyectores De cine No utilizan Específicamente Luces negras Para proyectar Imágenes en la pantalla En cambio Utilizan lámparas O fuentes de luz Que emiten luz visible Generalmente En el rango De espectro visible Colores que podemos ver Esas lámparas Pueden ser Un aluro metálico Xenón O lámparas de arco Entre otras Sin embargo Es posible utilizar La luz negra En el cine Como parte De una experiencia Cinematográfica especial Por ejemplo En ciertos eventos O proyecciones temáticas Podrían aparecer luces negras Para emplear Para realzar Cientos elementos visuales O efectos especiales Que brillan bajo la luz Ultravioleta Es importante tener en cuenta Que la luz No me ha gustado mucho Esta explicación O sea Los proyectores de cine No utilizan Lámaras o fuentes De luz Que emiten luz visible Ah vale Simplemente es Pero entonces No es una Entonces no es A través de la ausencia De luz ¿No? O sea Aquí no está diciendo Que sea con ausencia De luz Como vosotros me habéis dicho Porque a mí me O sea Podría ser Pero me sorprende Es una broma Lo del UAV Chicos Es una broma Es color negro No luz Ah vale 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 A ver ¿Cómo proyecta El color negro De una película El proyector De un cine? Está bien Está bien así La pregunta ¿Cómo proyecta El color negro De una película El proyector De un cine? Vale El color negro No se proyecta En realidad como tal Ya que el negro Es ausencia de luz Eso lo sé Pero Aún así Podrá hacerse De alguna forma En una película El color negro Se representa Mediante áreas De la película Donde no hay Imagen ni luz Registrada O sea Ausencia de luz Es simplemente Ausencia de luz Cuando una parte De la película Es negra Significa que En esa área No permite Que pase luz A través de ella Lo que provoca En el proyector No se evita luz En esa parte De la pantalla O sea que sí Realmente Es simplemente Que no haya luz El proyector De cine Utiliza una fuente De luz Por lo general Una lámpara De alta intensidad Para iluminar La película La película Es transparente Excepto en áreas Donde hay una imagen Estas áreas Coinciden Con imagen Bloquean la luz Y el resto de la luz Pasa a través De la película Llegada a la pantalla Creando la imagen Proyectada que vemos Claro, sí Correcto Correcto Que son como Las diapositivas De los frames Del cine Cuando hay áreas negras En la película Como escenas oscuras O transiciones De una toma a otra El proyector Simplemente No emite luz En esas partes Específicas De la pantalla Es por eso Que percibimos El color negro En la proyección Está bien Está bien Sí Está bien Esta explicación Sí que me Sí que me gusta más Con esta explicación Se entiende guay Con esta explicación Se entiende guay Interesante Siempre me gusta Ver este tipo de cosas Tíos Tan chulas Eh Señoras Señores Hoy Probablemente No vaya a ser Un buen día Vamos a jugar A un Dark Souls Vamos a pasarnos El Bloodborne No vaya a ser No vaya a ser